Llegaron las fiestas patria, vamos a sacar Ya se siente el ambiente piezochero Para celebrar como corresponde nuestras fiestas patria Y adivinen quien supo volver a trabajar Gisela Gallardo Está morena ¿Cómo lo pasó las vacaciones? Muy bien ¿Disfrutó con la familia? Disfruté con mis niños ¿Quién le sacaba las fotitos? Los niños, a veces Mauricio Le pedíamos a cualquier persona ¿Todo bien con Mauricio? Bien, súper bien ¿Cuánto nos va a dar esa mentira allí? La niña, no empecemos porque tú Te lo digo Cuéntanos de tu viaje a Buenos Aires Si te encontraste con nadie Yo me pelo en Buenos Aires Yo no tengo uno, yo tengo muchos hombres ¿Qué hiciste en Buenos Aires? ¿Pero no te ibas a ir a Buenos Aires? Miren, la verdad es que todo empezó porque quería dejar a mi guagua en la puerta al avión Porque Jorjito se fue a Inglaterra de intercambio Todo empezó por eso Y como soy media mamá Tóxica Tóxica Y lo asume No, lo asumo No, pero él me pide Entonces lo quería dejar a la puerta al avión Y aproveché y dije voy a ir a ver a mi amiga Chama Que está en... Argentina Entonces me tomé un avión y me fui a ver el fin de semana La Chama lo pasamos Increíble, salimos a bailar Aproveché de apoyarla porque estaba súper en depres Ah, la levantaste como loca ¿Y cómo la levantó? Como es venezolana, si entra a Venezuela no puede salir de nuevo Claro La Chama estaba como en una situación, la familia no puede venir a verla Estaba sola, estaba viendo si es que llegara a entrar o no al repechaje Y esperando los papeles para poderse venir a Chile unos meses Estaba encerrada sola Estaba encerrada sola Aproveché de ir a verla como buena amiga que soy La saqué, salimos a pasearla, llevé a todos los lugares que conozco en Buenos Aires A comprar cosas, me compré estos pantalones de cuero Bien bonito Me costaron como 50 dólares, muy barato Ya, y lo pasamos chancho, chancho, chancho Pero el problema fue a la vuelta ¿Por qué? ¿Por qué problema? Es que se han amorido lo que me pasó No, espérate, a ver, espérate No, es que no lo conté porque fuera un poco Porque nosotros todos sabemos que no sabíamos No, pero vaya a acabar la historia, quédate callar No la voy a... ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Qué pensé la cuchara? Pero sigue contando tú Ya, bueno, le voy a seguir contando Emitan lo que... Me quería cagar la historia a la cara No, joder, joder, joder O sea, me quería joder Joder, tío Bueno, me quería... Y, bueno... Garcar, garcar, garcar Garcar, me dice la argentina Garcar, llegué Se le pegó el acento Y te digo que el sábado llegué El sábado de la noche ya estaba hablando así Y te estaba re boluda Re copada Re copada Re chapada Re chapada Ya Chapada es dar beso, amigo ¿En serio? Es mal beso, sí Corona, ¿eh? Ya, pero es que me gusta Mi vida es un reality show Es como una tragedia Como una tragedia Taviana griega No Es una tragedia A mí me deberían estar 24 horas grabando Pero ¿qué te pasó? Perdiste el avión No ¿No? Mira Hay cuatro aviones de la TAM Hay cuatro vuelos Que se vienen diarios de Argentina Ya O sea, a las nueve de la mañana A las doce del día A las cuatro de la tarde Y a las veintiuna horas Ya Tenía cuatro opciones de avión Espérate Pero también hay otras aerolíneas Además Hay más Aerolíneas que tiene O sea Además Estamos hablando Yo elegí la de las cuatro de la tarde Bueno, ahora Una de las sí Porque yo había salido cardeal día anterior No quería llegar tan tarde a mi casa Porque domingo hay que trabajar No sé qué Colegio La Agustina Me subí con una callada Así los lentes Me siento en el avión Y se sienta una señora al lado mío Que a propósito le mando saludos Porque nos hicimos junta La bichi se llama La bichi 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 No, ¿en qué fila se vino? No, yo me vine en la fila 6 Y a un vuelo de una hora No voy a viajar en business como tú Bueno, no sé qué ¿Por qué no vas a ir conmigo? Que más encima te lo regalan Yo no te voy a pagar sola Entonces me siento ahí Sentaste bien recta en esos asientos Que no se reclinan nada Y ahí como palo Y estaba el avión lleno Lleno de chile No parece que entonces Como era en el partido Y se sienta la bicha a lo mío Y me dice ¿No viste a tu ex? Y yo así ¿Qué? Yo dije No, si no No va a ver a Luis Para nada No, yo tengo buena onda Pero no pasa nada Me dice No, no, no Si el mago estaba ahí En el duty free Mientras que tú Estabas comprando Y yo como soy volar Le dije Te juro por Dios Que no me di cuenta Me dijo Sí Y todo el rato Te miraba Porque andabas solo primero Porque la otra Andaba con alguien ¿Ustedes saben con qué? Que no puedo nombrar No puedo nombrar Andaba con el nombre Entonces Creo que Ahí está la bicha Y creo que la otra Andaba por allá Y el andaba por allá Y el Jorge Y ya Y yo dije No, me estáis leciando Por favor Que no se sube este avión Y de repente estoy así Y dije No Y veo el avión lleno Y lo veo Entra A mi avión Yo se está en la fila Yo digo Por favor Que siga para atrás Por favor Que siga para atrás Se sienta Un asiento más adelante Mentira No Un asiento Y no andaba solo Imagínense Entonces Si, pues andaban con el aire Y ya Y de repente estaban Todos los chilos así parados Y los chilos nos miraban para allá Miraban para acá Miraban para allá Miraban para acá Y los miré Y dije Son las Espera Él se dio cuenta Que estaba ahí ahí Con vos a los mirar No, me miró Pero si la dio con Frank No, de repente Andaba mirando al suelo Lo único que te voy a decir Es que puso su bolsa Del Dutri Fri Arriba de mi maleta ¡Oh! Eso es como sexo entre equipajes ¿Es el mensaje sobre el final? ¿Qué haces? Se me quedan los puso de Fajores Estuvo de Fajores Imagínate Ya estoy ahí No sé qué Y miro a los chicos Y digo Son copuchentos Acá están los puso de Fajores Pero son los de Nadal No, son los del Mago Que era como No se arrega la maleta O se arrega la maleta O se arrega la maleta Y a todo el rato Había alguien Que estaba con el Mago Que miraba para allá Miraba para allá Miraba para allá Yo me hacía la loca Y no sé qué Y viene Y viene el jefe de cabina Estamos en Económica Entonces En Económica no te dan nada Con suerte te dan Como un cuchurito Espérate lo que me digas Espérate lo que me dijo El jefe de cabina Me mira y me dice ¿Cómo era el jefe de cabina? Amigo De tu equipo Imagínate los ensañeros Pero lo amé Oye Esa es una caricatura Lo amé Lo amé Lo amé Así que también le mando besos Fue muy amoroso conmigo Entonces va Y me dice Bien fuerte Para que todo el mundo escuche Señora Daniela Quiere que le traiga un vasito De espumante Una copita de espumante Le traigo Yo no sé si temían Por la vida del avión Por el show No sé ¿Le querían hacer dormir? ¿Le querían hacer dormir? ¿Le querían darme un copete Para que yo hiciera un show? Digno de ti Digno de ti Entonces me dijo Quiere una copita de espumante Le traigo un vainicillo Y yo lo miro Y yo en Puerto Rico Y no tenía un whiskycito mejor Y la gotilla Y a todo el mundo se rió Fue un vuelo muy largo Muy largo Muy largo Imagínate Fue distinto Tenso Yo creo que iban tenso Porque parece que al otro Lo iban retando Porque iba con el gorro así Miraba allá Miraba para acá Se hacía así Estaba mal Estaba mal Lo bueno que no te preocupa Amigo Pero si estaba como Donde estáis tú O sea básicamente Mirabas para adelante Y veías su nuca No pero yo soy zapa Qué incómodo Yo soy zapa Hasta me he parado así Para cachar Y se van bajando Y se baja Estaba ahí Sacó las cosas Te levantaste rápido Cuando me va bajando Y estaba todo el avión Parado Entonces yo le he dicho Chao gordo Chao gordo Nos vemos en la casa Es que todo el mundo Lo hizo para que la gente se ríe Tú caché que durmió en el living Anoche Durmió en el living Ese ser humano anoche Oye Es verdad ¿Y cómo recuperó su bolsa No la sacó? Porque había un caballero Que te ayudó a bajar la tuya ¿Qué le dijo? Yo le digo al caballero Ah verdad Entonces el caballero Va y me dice Le saco su Le dije Me puedes sacar mi maletita Porfa Sí Entonces como el otro Tenía la bolsa Arriba de mi maleta El caballero le dice Mago Te voy a sacar tu bolsa Porque le estoy sacando La maleta a tu señora Oye Bien desagravia La gente sabió también Pero ¿Por qué es el señor así? Mago Te voy a correr tu bolsa Porque le van a sacar En la maleta a tu señora Y yo así No Oye Ese avión Era más cizañero Que nosotros No No Te pasé ¿Qué te pueden creer Que me pasó eso? No De verdad Oye Pero los pasajeros Bien caguineros Sí Y Tim Daniela Todo el rato Me pasaron un montón De cosas de fin de semana Cacha que estaba en Buenos Aires Cuéntalas de la disco también No Sí Cuéntalas todas Estaba en Buenos Aires Y de repente Me entra una llamada también Súper tarde Pero eran así como A las 3 de la mañana Y dije ¿Qué onda? Y contesto Un teléfono así Más 11 No sé qué Así como de otro país Yo dije ¿Quién es? Una estafa No está en Europa Te amo No me puedo olvidar de ti Perdóname ¿Quién es? Luis Mateucci No Mira ¿Qué les pasa? Dios mío Estos hombres Y ahí estuvimos hablando Me pidió perdón Hablaste con él Pero él estaba ¿Te pagó? ¿Te pagó? ¿Te transfirió? Prontamente 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 Así que estoy No, buena onda O sea, fue un fin de semana de ex Intenso De cierre de ciclos Espera ¿Y con la innombrable Cruzaron miradas algo o nunca? No, no puedo hablar No, no podemos No, pero miradas ¿Y tú? ¿Usaste beso o alguna cosa Con tu marido? Creo que sí Volvieron con mala visión No, yo creo que sí No, no volvimos ¿Tú irán sexo? No, besos tampoco ¿Qué dijiste? Sexo Daniela, por favor ¡Uy, no lo veía! ¿Qué voy a hacer algo así? Si yo dormía con mis hijas ¿A qué hora? Pero si para tener sexo No hay que dormir Esa es la idea Estar despierto Mira, pero ¿por qué no es comoda? Decían, vamos a ir a comprar repelente Y hacían pa' un baño No, lo pasamos súper bien Me cortamos mucho Me traje mucho calorcito ¿No me ven que estoy de verano? ¿Tuvieron conversaciones importantes De repente las que uno se toma En esos tiempos de... Muchas conversaciones ¿Sanadoras? Sanadoras profundas De perdones Y me da culpas De los dos Qué bonito Más del que mío Pero bien No, la verdad es que ¿Tienes que para estar hoy día, Gise? ¿En que para estar hoy día? Abierta al destino A buscar A encontrar Yo creo que hablemos de la tonka mejor No No Ay, te gusta preguntarme a mí nomás Ya, pero es que tus historias son más entretenidas ¿Quién se va a cruzar al ex Con la nueva La nueva y la ex? No te lo cruzaste No te lo cruzaste No te lo cruzaste Oye, estupenda la Gise Le hace muy bien el Caribe Está regia Todo hace el show Y después Está ahí de vacaciones Ya, pero yo me fui Porque me invitó Conté que me invitó Ya, pero es que eso ya lo sabemos ¿En que para hasta hoy día? Ah, en que para No, en la misma En que Lo que pasa es que nosotros Joven quemará Yo dormía Teníamos dos habitaciones Yo dormía con la niñita Y él con el Mauri chico Que es Dísela Estás en la misma parada Pero de alguna forma Reyes Estás en la misma parada Pero más sana Más sana Y fue muy lindo Compartir los cinco Porque al principio Íbamos a ir con más personas Pero Pero mi mamá Se fue a Miami Otra persona estaba enferma Entonces no puedo ir Y al final Fuimos los hijos Súper familiar Súper familiar Y los niños estaban muy felices Muy cordones Pero más bien ¿Es una reconciliación? No sé si es una reconciliación Pero sí De De sanar cosas Córtala Daniela Que no me concentro hablando Que sigo usted Yo le pregunto Si le cree Dice que sí Pero ¿Para qué va a mentir? ¿Por qué voy a mentir? Ah, no Sería la primera Yo le voy a decir ¿Por qué les va a mentir? ¿Por qué? Dale Ponte esa cuestión Bien en la oreja Si no, no te la van a agrandar Lo que sí les puedo contar Es que estoy en conversaciones Para el reality del 13 ¿Qué? ¿Con pinilla? Sí, vos No ¿Palabra de honor? Bueno, eso les puedo contar ¿Te llamaron para el reality? Me llamaron Y sé quiénes van Quienes nos van A la Gisela la llamaba A todos los reality Qué buena ¿Qué tal? Exclusivo Palabra de honor Quieren contar con Gise ¿Solo contigo O también con Mauricio? No, solo conmigo ¿Solo contigo? ¿De qué te ríes tú? No, no le pregunte No, mejor que no Tiene que ver con su solo Miren, lo que pasa es que me mandé A hacer un solo nuevo ¿Cachai? Y yo lo tengo sobrepuesto Porque como que me duele Me duele de verdad Porque es como a medida Es que al principio Al principio duele Eso le digo Que si no se lo mete bien No le va a dejar de doler nunca Todo al principio duele Mira, a mí al principio Me dolía Ya no duele Es más que él me dice Métetelo bien Porque si no Nunca te va a dejar de doler Ya Ya ¿Te llamaron Cuando estabas en tus vacaciones? Hace tiempo Bueno, me han llamado para todo Siempre lo he dicho Pero ahora me han llamado mucho Se han llamado mucho ¿Me han llamado mucho? ¿Pero tú les contestas O deja que suene? No, no Si les contesto O sea, si te ofrecieron plata Es porque ya avanzaron las conversaciones ¿Qué te dijeron? Ya, les puedo preguntar Quienes habrían firmado ya ¿Quién? Oriana Con Facundo Con Facundo ¡Qué novedad! ¿Y saben los restos? ¿Saben cuánto más o menos firmó? Oriana No 40 millones mensuales Eso no creo No creo Te estoy diciendo Nunca crees la daña Siempre todo se eleva Sí, sí Se inflata Ya, pero ya está bien Ya, pero ya está bien Ya, ya más ¿Qué más? Oriana, ahora lo sabemos ¿Qué más? Ray Estaría listo Ray Quique Acuña Roxana Muñoz Galadriel ¿Qué? 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 Está que querían a Fernando Solavarrieta con Nico Pérez? Los querían juntos Ya, Nico Pérez lo sé Pero Fernando Son buena dupla Como dupla los querían ellos dos juntos Los llamaron Oye, a mí intentaría que el Nicolás volviera al Real Y me encuentro que es súper buen competidor No, Nico Pérez No, Nicolás Solavarrieta lo dijiste Fernando Pérez Oye, este todavía viene en el avión, ¿ah? Todavía viene en el avión Oye, en todo caso los medios Igual, harto nombre Harto nombre ¿Y tú qué contestaste? Que... Que... No, pues si todavía no dice que no 30 segundos Y la respuesta al reality Respuesta de Gise A palabra de honor El nuevo reality de Canal 13 ¿Te ofrecieron un buen sueldo? Un suculento sueldo De los mejores que... ¿De los mejores? ¿De verdad? ¿De cuánto? Del grupo de los mejores que te han ofrecido Más que nosotros No, de los mejores del grupo Más que nosotros El grupo que entra de los mejores Eso es súper fácil Estaría con Oriana y el Nano Calderón El Nano Calderón se filtró que eran 120 millones de pesos Eso le dijeron Pero no, mensuales no Obviamente que es agranda Pero... Él sería... Por los tres meses serían O cuatro meses, creo No sé cuánto era No, es muy buena plata Tres meses grabando como cinco al aire ¿Y qué contestaste? ¿O todavía no hay respuesta? Todavía no hay respuesta Oh, lo está pensando Sí, pero yo... Me estoy tan feliz acá Pero amiga, te cuento Mirá, está usándolo como una negociación Sí, está negociando al aire O me aseguran rápido Me voy al real Te cuento que estaba la Camilísima aquí ¿Qué? Qué mala Y la que hay mucho otro Lo hace súper bien Que vino Camilísima, en verdad ¿Camilísima o yo? Vino Camilísima y... Y se va con Daniel Siempre usted ha sido mi regalona Ah, ya, viste Yo le limpio los anteojos y todo eso Yo no puedo opinar Porque soy la conductora Y acuérdate que estuve una semana Pero, ¿por qué no pueden ser las dos? ¿Qué te falta para confirmar O para decidirte a entrar a ese reality? Porque no es primer reality el que te llaman Te han llamado de muchos Tú siempre decís que no Me da la sensación que con esta hay algo distinto Porque además lo contáis de otra forma ¿Qué te falta para decir Sabéis que me arriesgo y entro? Que me suban 500 lucratiarias Plata Plata, por si obvio No, no, va por un tema de plata Si ellos me estaban dando lo que yo pedí ¿Y qué te falta? Ah, entonces igual, claro Porque igual quieres ir a entrar No, no, es que Mauricio Que me acompañe, no Que Mauricio te espere afuera No sé qué es total Dejes de hablar con el Zono Sí Yo no hablo con el Zono Es que el Zono me habla el jefe Si, pero hay que hacer como que uno no responde a él Si, pues Ahora, como consejo Lo pasaría increíble Yo creo que lo pasaría mal Yo creo que es una experiencia Mentira Yo creo que es una experiencia Que uno tiene que vivir alguna vez en la vida Trabajando los meses Se pasa increíble Yo creo que va a llegar la Gisela Supuestamente Piola Con su prima Con una abuelita Con una amiguita Va a llegar y le van a poner una gárgola Que va a estar a atacar Atacar, atacar Pero buena vista Así, un tipo que llegue con pachorras Pero la Gisela no se va a meter con nada Pero espérame Es que ustedes pasaron por alto Algo Que eso no estaría la Gisela confirmada Estaría gada también Ah, claro Pero ¿y? Nos comparía la Gisela con la... No, pero yo no creo que la... La Gisela se queda a exponer ¿Y qué? ¿Quién está? Pero, o sea, yo no tendría ningún problema No, pero por eso A exponerse a que la otra cosa A sonar a medir al Por eso Yo creo que ella saldría perdiendo si me dice algo Yo creo que lo que estamos hablando Yo creo que es un lindo... Yo creo que este es un lindo humo Porque yo estoy convencido Que es algo que... Pero para ti, Sergio... Si bien lo que lo dio La Daniela Arantz Pero espérame, Sergio Tengo razón o no Ellos terminaron Quique Acuña con la Roxana Muy mal No, está bien Por eso Es sabroso Pero ya ha pasado mucho tiempo Sergio, para ti que la Gisela entrara al reality Sí Sería un retroceso en su potencial relación con Auríl Lógicamente Y por eso no va a entrar Gisela... Pero ¿por qué usted está hablando de retrocesos Si ella misma ha reconocido que no tiene nada hoy día? ¿Por qué no sabe de nosotros? ¿Por qué tiene que dejar de hacer cosas? Por un futuro que ella no sabe No, Dani O sea, Mauricio me dijo que me apoyaba en la decisión Que yo... Es que era lo mismo lo que diga Mauricio Que yo tomara... Sí, no, pero respecto a los niños No, 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 no O sea, cuando uno si vaya a entrar a un reality Lo primero que hace es hablar con el padre y tus hijos Lógico, primero Antes de pensar El padre mismo se enteró cuando yo estaba en la casa Ya creo que en el cuarto día Es que tú eres más pobre más Realmente tu relación es diferente Pero a eso me refiero Que uno tiene la conversación Porque yo soy una mujer independiente No vivo con mis ex como ustedes dos No se trata de eso Pero si yo entro Mis niños tienen que ir al colegio Al doctor A las actividades de fútbol Extra programática Reuniones Está tu mamá Están las personas que trabajan contigo Está tu hija Maneja Sí, pero también está el papá Sí, pues Está el papá Y aparte de eso, Gisela ¿Qué más? Es un tema ¿Te ve ahí dentro del reality donde ojo? ¿Qué es eso? Son los reality que todo el mundo entra Básicamente Hola y te voy a pelear Voy a pelear ¿Tiro de contigo? Yo no tengo esa personalidad peleadora ¿Por ese sentido lo pasaría? Yo no soy de conflicto Yo soy súper tranquila Relajante Entonces, claro También cuando me enojo Dejo la barra Pero Pero así como Yo sé que van a mandar a alguien Como a molestarme 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 No sé cómo uno reacciona Aprovecháis y sacáis la radio ¿Qué tenéis dentro? ¿Te hacía un ratito? No, por eso están los psicólogos No me imagino Aquí se le dicen un garabato así peleando No, me imagino Pero cuál es el fin Es humo para conversar Pero no va a estar Ah, estás diciendo Que hice la mente humo Para negociar No, no Es que es un lindo humo Conversar del tema Que si yo Deja los miedos de lado Y atrévete Vive la experiencia Pero no te encerris tres meses Enciérrate dos semanas Vivir la experiencia Lo pasáis tan chancho Te vais con harta luz Por tu casa Y después te vais de vacaciones Con los niños Y invitáis tú Mauricio Para agradecerle Que se quedó con los niños Yo he invitado anteriormente Pero si el humo Siempre tiene que existir Y si es porque Yo no fui la persona Y quiero Yo estoy aprovechando Que estamos conversando Cualquier cosa Hay un señor Que se llama Raúl Contreras Cárcamo Que vive en Renca Y que Él nos ve A las seis y media Nos ve A las dos y media de la noche Y nos ve en la mañana Así que quiero aprovechar Y que es bombero Que lo mezclaste con el humo No, verdad Pero es bombero Porque le gusta a la gente El programa Le gusta esta Especular Que sigo Pero una persona Que te ve tres días Te ves al día Es que va a pedir un saludito Así que le va a pedir un saludo A Raúl Contreras Que lo está mirando ahí De reír Besos Un, dos, tres Todos besitos a Raúl Besitos Gracias por seguir Que la gente le guste todo Bueno, déjalo Si Él hace unas asociaciones Que a veces son extrañas Pero somos todos Yo pensé que le iba a mandar salud A Juan Antonio Labra No, no Claro, a Emanuela La chica humo Ay, Emanuela La chica humo Ay, Emanuela Emanuela La chica humo Van a salir de esto Les quiero contar Que muy temprano Hoy día de la mañana Llegó Tonka Tomes A declarar A la fiscalía ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Su entrada Su salida Tenemos las imágenes Y se las va a mostrar todo Después de este consejo ¿Sabes que radio Sintoniza más de 680 mil personas Todos los días? Imagina cuál es Exacto Radio Imagina La radio más escuchada Por las mujeres En todo Santiago Súmate a la 88.1 La frecuencia Con lo mejor De tu vida Ya lo sabes Imagina 88.1 Seguimos avanzando Y esto pasó Muy temprano En la mañana La llegada de Tonka Tomisich A la fiscalía Oriente Así es Julia A las 9.50 La fiscalía local De Las Condes Ubicada En los militares 550 Llegó Tonka Tomisich Efectivamente En medio de mucho hermetismo No quiso hablar Ante la prensa Ni en la entrada Ni tampoco en la salida De la hora Con más de dos horas Pasado el mediodía Salió de la fiscalía Entregando declaraciones Como testigo ¿Por qué? El caso más importante En los últimos 10 años Es el caso de Luis Hermonilla El caso de Bosilla Perdón El caso de Audios Y donde aparece Vinculado El nombre de Tonka Tomisich En la causa ¿Por qué aparece vinculado Algo en audio De Luis Hermosilla Con otra abogada Que trabaja En el mismo estudio jurídico Que se llama Leonardo Villalobos Esta abogada Está detenida Junta a Hermosilla Y esta abogada En una conversación De chat Habla de Si es que le dieron La clave De impuestos internos A TT ¿Quién es TT? Según el audio Es Tonka Tomisich Efectivamente Por estas razones Que citan a declarar A la animadora Pero ella Antes de ir a declarar Habló Públicamente Donde señaló Que efectivamente Ella tenía un vínculo Con Leonardo Villalobos Que era la abogada Que está detenida ahora ¿Vínculo por qué? Porque hace años Tonka Tomisich Tuvo un juicio Con la Cuca Ella tuvo un juicio Por unos cheques Y la abogada De la Cuca Era precisamente Leonardo Villalobos Que está detenida Junta a Hermosilla Y en ese momento Ella llegó a un acuerdo Judicial Y tenía que pagarle 41,3 millones De pesos A la Cuca Que se lo depositaba Directamente A la cuenta De Leonardo Villalobos Que era la abogada De la Cuca Por eso Que aparece mencionada Según Tonka Tomisich Dijo públicamente Perdón Y hoy día Lo reitera En el tribunal Pero para entender bien Esto no tiene Absolutamente Nada que ver Con el caso Relojes Con Parivet Nada No hay ningún Vínculo Entre el caso Audios Con el caso Relojes Solamente El nombre De Tonka Tomisich Vinculada A la abogada Que está detenida En estos momentos Leonardo Villalobos Ahora es súper importante Señalarle que Lo que hace Tonka Llegar hoy día Junto a su abogado Y como llega Con su abogado Lo hace para Precisamente Estar preparada Estar preparada En el caso Que la figura Pudiese haber cambiado Es decir En calidad de testigo Si te cambian Como imputados Y no tienen Como imputada Perdón No tienen la posibilidad De poder apelar Inmediatamente Ella fue con su abogado Y finalmente Declaró como testigo El abogado Salió también Del tribunal Tampoco entregó Ninguna declaración Lo que sí Hay una diferencia Para terminar Ella entra Muy dura Muy nerviosa Como pueden ver Ahí sale un vehículo Que supuestamente La fiscalía Tenía Era un Citroën Le cambiaron el auto A última hora Según me cuentan Pero sale Muy tensa Al principio Y cuando se retira Del tribunal Se ve ya más relajada Porque finalmente No le cambiaron La figura Lo poco y nada Que dijo Tonka Llegando a la fiscalía Tonka ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí Sí, no te preocupes ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuidado ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Vamos a pasar De a uno Si conversamos Un segundo Por favor ¿Pasemos? Sí Permite Está muy difícil El camino Pero Tonka Estamos en vivo Para Canal 13 Y quería preguntar ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y ahora que vienes Con el castillo Se vienes con el tocado Con el tocado Cuidado No se vayan a caer Te llamó la atención Que hayas aparecido En el alegato De la corte de apelaciones Se te nombra Como tu caso Es el caso Ícono para la fiscalía En cuanto al soborno Porque explican Que está completo ¿Qué sorprendiste Tonka Cuando suficientía El lugar de Villalobos Estaba involucrada Te llamó Las facturas Tonka Que sabía de cómo Es situaciones claves Para poder acreditar Que no podemos ver Hermosilla Me va a tener que Estar Cuidado Igual es muy fuerte Ver a la Tonka Llegar con la cara Demacrada Envuelta en este Grupo de periodistas Haciéndole preguntas Con relación A un caso Tan connotado Como el que tiene A Luis Hermosilla Con el caso audio Pero además Es un caso distinto Al caso por el cual También está en calidad De imputada Entonces ver a Tonka Metida en los dos casos Más emblemáticos Del último tiempo Es súper fuerte Ahora a mí me impacta Las imágenes Que estamos viendo ahora La cantidad de periodistas Ni con Katy Barriga Vimos tanto Y independiente de eso Yo siento que acá Se unen Qué increíble Los chicos que es este país Porque finalmente Se unen Los poderes son muy pocos Son pocas gente La que accede al poder Y la que tiene Tanto dinero Y al final Muchos asustados De hecho Entonces el tema De Hermosilla Que también es abogado de Tonka Fue abogado de Tonka Digamos Al final claro Hermosilla es abogado De gente Fue abogado de gente Muy poderosa Y cuando uno tenía problemas Siempre que había problemas Muy heavy Que tú los tenías Que solucionar Era directo a Hermosilla Siempre Porque sabías Que ibas a ganador Entonces es como Debes ser súper incómodo Para ella Porque ahora fue En calidad de testigo Y ir en calidad de testigo Tú tienes que Tienes que hablar No es lo mismo Que en el otro Que la imputada Y que podías guardar silencio Entonces por eso También aquí se podían dar Ciertas situaciones Y se hablaba De que Que cómo era posible Que un abogado Hablara con el otro Con la contraparte Abogados Que estaban defendiendo A las partes A contrapartes Yo creo que es importante Perdón Sergio lo mencionó Pero es importante Porque en la mañana Se debatió mucho En los matinales Justamente esto De que Tonka ingresa En calidad de testigo Pero que como bien decía Sergio La figura podía cambiar En algún minuto En algo que dijera Tonka Cierto Que llamara la atención Podía darse vuelta Esta figura Y pasar a ser En calidad de imputada Su declaración Eso no sucedió Y es importante Que según toda la información Y tal vez por eso Tonka sale de esta forma Como más Tranquila Sin esta mochila Porque ella entra En calidad de testigo Y sale En calidad de testigo también Ahora yo Creo que tiene que ver Todo con percepción No la veo demacrada Tonka Por eso digo Creo que todo tiene que ver Con percepción Y Dani decía algo Que pena O la veo sola Me parece que es muy Lo que ha sido Tonka siempre De enfrentar Estos procesos Ella sola La veo con un look Además super Y ahí la Dani Con su pasado De maldita moda Nos podrá ayudar más Ah yo pensé Con el pasado tribunal Pero la veo con un look Super adecuado Super soria Super Tonka En el rol que ella tiene Porque ella no es protagonista En este caso Obviamente la prensa Vamos Y el interés mediático Está en el caso Pero particularmente En ella también Pero a mí me pareció Que es correcto Lo que vemos de Tonka Mira yo la verdad Que más que la ropa O no Que creo que Esos son temas Que son super banales Para lo que estamos hablando En este momento Me castigo No amigos Pero no tiene nada Que ver Pero prefiero yo En el comentario Porque decir Tonka a una mujer Que se sabe vestir Depende de la ocasión Absolutamente Si ella sabe O sea yo no soy quien Para decir Si ya está bien o está mal Eso es lo primero Pero si Encuentro que uno Si puede ir sola Muchas ocasiones De tu vida Y ser así Una mujer aguerrida Yo también me siento así Pero creo que en esto Pero creo que en esto Tan delicado Verla sola Me provoca Una sensación De pena Pero te gustaría Verla con Paribet No No con Paribet Pero siento por Apoya hermana A un sobrino Mira yo a tribunales La última vez Todo el mundo decía Oh y fue sola Mis dos mejores amigas Me estaban esperando arriba Sí pero ojo Pero es que acá Existió a tribunales Acá ella va a declarar En calidad de testigo A la Fiscalía Oriente No iba a tribunales Entonces no iba a ir Con toda la familia Acompañándolo Si eres testigo Vaya a decir lo que sea La periodista Fernanda Gajardo Que hizo la nota Digamos que estaba ahí En la nota Me decía que efectivamente Habían más de 100 personas Entre productores Camarógrafos y periodistas Y me decía que Esto casi duplicó En términos de Porque ella también Fue a cubrir el caso De Katy Barriga Claro El doble La gente Y acá tú Te das cuenta que La posibilidad De conversar Con la prensa Es prácticamente nula Para bien o para mal Porque la gente Te empuja No puede hacer nada Entonces Y menos ahora Que no tienes nada Que explicar Ella lo dijo públicamente Lo que hace Tonka Tomic Es reiterar Lo que dijo públicamente Es decir Yo no tengo nada que ver Con este caso Yo le debo Para que uno cheques A Leonardo Villalobos Que está involucrada En el caso audio Pero yo nada que ver Y por eso No cambia la figura Y eso tengo entendido Te lo pregunto a ti Que estáis más acabado Con el tema Que además Tonka lo mencionó Esto no es como Un acuerdo de palabra Este es un acuerdo El que le pagara Justamente A la abogada De la cuca Eso quedó todo estipulado Claro Tiene como comprobar En el fondo El vino Efectivamente Acá ella le transfiere A la abogada De la cuca Que era Leonardo Villalobos Que está detenida Ahora por este caso Que es otro caso Todos los meses Una suma de 41,3 millones de pesos Así como alguna vez Pero además eso quedó establecido Queda establecido Pero es que se hace A través de la abogada O a través de un tribunal Ustedes se acuerdan Bueno Las personas que tienen Temas con pensión alimenticia Generalmente los padres Cuando no Depositan No llegan a acuerdo Finalmente El tribunal Le ordena pagar Depositar al tribunal Y el tribunal le paga A la madre Digamos En este caso No En este caso Llegar a un acuerdo Donde se le pagaba A la abogada Y la abogada Pero está establecida La cantidad de transferencias Entonces por esas razones Que lo que hace Tonka Es reiterar Lo que había dicho Ya públicamente De que no tenía Nada que ver El caso Relojes En el caso De ellos cheques Porque tampoco Sabemos que son Por los relojes Estos cheques Con el caso audio Que no tiene nada que ver No, este fue un préstamo Que le habrían pedido A la cuca Parivet Habría sido El que habría ido A la oficina A pedirle Esta plata A la cuca Y esto yo creo Que nos deja una enseñanza A todas las mujeres Que por favor Manejen sus platas Manejen sus cosas Y que no los hombres Ten Tengan toda la facilidad De tener las claves De que uno Afirma cheques en blanco Y cosas así Porque La Tonka Yo creo que no tiene Nada que ver en esto Y está pagando Bueno Pero no Pero eso siempre Eso hay que decir Lo que queda súper claro Que aquí ella va Nada más que de testigo O sea No tiene ninguna Situación de culpa En el tema Del caso audio Nada que ver Pero se podría haber evitado Se podría haber evitado Si Paribet no hubiese pedido Esta plata La cuca Si lo hubiese O sea Si lo hubiese pagado Cuando correspondía La cuca No hubiese denunciado Lo que pasa es que Hay una marca Particular Que suena en los audios Que aparece en estos audios Que se llama Diamond Diamond es la empresa Es la empresa de Tonka Y por estas razones Que no van Si le pasaron la clave La clave de servicio Puete interno Exactamente Que se ha venido Más de 100 veces Sí Mira Vamos a seguir hablando Un poco de Tonka Porque quien también aparece Dando declaraciones Y asegurando que Tonka Si sabe bastante más De lo que asegura Es Titi Aubert Ella aseguró Que Tonka Si estaba involucrada Usted se preguntará ¿Por qué Titi Aubert? Porque su esposo Su marido Está precisamente También detenido Que es Daniel Sauer Todos los detalles Después de estos 30 segundos Si tienen una sola habitación Para toda la familia También tienen un solo horario Para toda la familia Pero en un Airbnb Tienen más tiempo Para ustedes dos Titi Aubert aparece Con estas declaraciones Que no solo tienen que ver Con el proceso duro Que ha tenido que enfrentar A partir de la prisión Preventiva En la cual está su marido Y en qué condiciones Ella quedó Ella dice Yo me casé Con un hombre bueno No con un delincuente Sino también Da declaraciones Que llaman bastante la atención Michael y tiene relación Directa con Tonka Tomisic Si El caso en profundidad Ya lo va a explicar Sergio Pero todo esto sale A raíz de la entrevista Que Titi Aubert Entrega a la revista El sábado Donde habla de Cómo vivió este proceso Cómo fue esa madrugada Cuando su marido Lo toman detenido Cómo ha tenido que vender Entre otras cosas El auto No poder tener calefacción Una vecina Ha tenido que llevarle Alimentos para ella Y sus hijos Un montón de cómo ha vivido Este proceso Ella habla de Tonka Tomisic Sin mencionarla directamente Voy a pasar a leerles textual Justamente lo que ella dice Es comillas No quiero decirlo Pero a esa comunicadora famosa Que estaba vinculada Con el tema de los relojes Y todo Ella sí estaba involucrada Ella sí percibió sus cheques Ella sí tenía cuentas bancarias Yo no Entonces que te pisoteen Que te quiten la posibilidad De trabajar Bueno A lo mejor Dios Me está preparando Para algo mejor Y más Grande Justamente Esto en el contexto Esas son las declaraciones Sobre Tonka En el contexto De que ella también cuenta Que la congelaron De un proyecto laboral Que iba a tener A raíz de Estar vinculada Con Ya sabemos Las personas Y también por El segundo apellido Que tiene Titi A mí me parece Respetando a Titi Enormemente Su dolor Y toda la historia Que nos cuenta En revista Sábado Me parece Feo Tener que salir adelante Pisoteando a otra mujer Que lo está pasando Igualmente Pero lo que yo no entiendo De las declaraciones De Titi Por favor Si me las puedes leer De nuevo Que cuando dice Ella sí estaba involucrada Aquí en el caso Relojes O en el caso Audios No, no En el caso Relojes Ella lo que hace Es una especie De comparación De a mí me están Criticando Que yo estoy Vinculada con lo de Mi marido Yo acá no tengo Cheque involucrado No tengo nada Que ver con el caso De mi marido Pero si hay otra persona Que está involucrada Está como comparando Los casos Pero no metía Con Tonka Pero no mete a Tonka Es que lo que pasa Es que como todos Estos casos Están ligados En alguna arista De verdad Porque además Recordemos que El marido Titi también Tenía una especie Él está Proceso Daniel Sauer Daniel Sauer Por delito tributario Emisión de facturas Falsa Lavado de activos Infracción a la ley De mercado de valores Pero Titi Nos dice que Tonka Está involucrada Lo que hace En el fondo Comparar El rol de mujeres El rol de señoras De Pero así como Ella tiene trabajo Y a mí me lo están Negando En el fondo Oye Tonka si estaba involucrada Porque Tonka Tenía cheques Porque Tonka Tenía un montón de cosas Yo no tengo cheques Involucrados No tengo nada Entonces No tiene lógica De que a mí Claro No tiene lógica De que a mí Me metan en esto Como a la otra persona Que sí ¿Cachai? Yo por eso digo Me parece feo No tener cheques No tener cuentas No tener nada que ver Pero si tú vives Con una persona Que ha cometido Todos esos delitos Y tú lo sabes También eres culpable No aparte que ya Los Sauer Siempre han sido gente De que les ha ido bien Pero las cifras Que se hablan acá Son No lo que pasa Extraordinariamente demasiado O sea Tu marido Si llega con tanta plata O veí Que hay viajes Hay lujos Y todo Tú decís Oye ¿Qué está pasando? Vamos al tema Tom Katiti Primero Porque después Vamos a dar En lo de Sauer Con Sergio Les leo de nuevo Y te dé la paso Entonces para que no quede duda No quiero decirlo Pero a esa comunicadora Famosa Que estaba vinculada Con el tema De los relojes Y todo Ella sí estaba involucrada Ella sí Percibió sus cheques Ella sí Tenía cuentas bancarias Yo no Entonces que te pisoteen Que te quiten La posibilidad de trabajar Bueno A lo mejor Dios Me está preparando Para algo mejor Y más grande En el tema humano De tener que sacar un caso Para decir Yo no estoy tan involucrada A mí eso me parece Por bajo feo Acá lo que se está haciendo Es Hablar algo A título A pito de nada Digamos Involucrando a una persona Que hasta ahora Está siendo investigada Que no se ha condenado Por nada Y Habla Yo creo que Yo creo que habla mal De Titi Auber Quizás puede ser Por el momento Que está pasando ahora Yo creo que Bueno Básicamente Lo que dice En esa entrevista También dice Que Claro Vive una casa En San Damián Que perfectamente Puede ser Para dos o tres familias Que tiene un parque De patio Pero finalmente El refrigerador está vacío Finalmente No tiene para pagar Los colegios Lo que cuenta en la entrevista Y habla De su De su De su De su tema emocional Que es súper fuerte Que ha bajado 15 kilos Es una entrevista Bien emotiva Por lo tanto Pegarle gratis A Tonka Tomisich Y creo que no viene Al caso En esta pasada Y creo que le pega gratis Porque en el fondo dice Yo No tengo nada que ver Como si Tiempo lucrado a Tonka Eso Si no hubiese contado Lo de Tonka No hubiese señalado Ninguna Ninguna alusión Hubiese sido perfecta Porque en el fondo Uno se pone el nombre En el caso de ella Que ella Es esposa Del empresario Daniel Sauer Quien está detenido Por lavado de activos Por estafa Por delitos De delitos tributarios Emisión de facturas Y que se cruza Con esta otra causa Que es Luis Mucha hermosilla Entonces Es increíble Hay un tema De factoring De plata De plata Irregulares Ni siquiera factoring De facturas falsas Claro De facturas falsas Entonces Claro Pero Más allá del tema judicial Que la gente también Ya puede leerlo En la web Que se yo Hablar de De cómo una persona Enfrenta un tema así Desde el corazón Desde el sufrimiento Desde estar Viviendo a nivel Económico Muy alto A no tener Un día para el otro Nada A no poder pagarle A tu colegio A tu hijo Está perfecto Pero pegarle gratis A todo esto Yo creo que A mí me hace mucho ruido Yo creo que A ver Son dos cosas distintas Tal cual Si yo estoy bien Súper de acuerdo contigo Yo creo que aquí estamos No hay mucho Debate que hacer Pero finalmente Claro La Titi Lo que está viviendo Y eso es lo que Finalmente le pasa A la familia Jalaf Al Sauber Y todo este El conglomerado Finalmente Del grupo Patio Que se yo Es que Las mujeres Algunas No todas Se ven como Impactadas Y sorprendidas En su interna De la situación Que se vivió Con los personajes Involucrados Porque ellas No sabían Es real eso O sea Ella lo cuenta Desde su vivencia Y es cierta No lo sabía Se sorprendió Fue increíble Imagínate como Debe estar destruida Pasa un nivel de vida Hay personas que pueden decir Oye pero como Decir eso Si tenía una casa No se que No pero ella De un nivel acá Ellas O sea imagínate Tu marido No la puede vender No la puede vender No puede hacer nada Son millones de Lo único que tenía su nombre Era su auto Que lo vendió Son millones de conflictos Está ahí uno No tan fácil salir de eso Es un mundo bien Difícil Exactamente En cambio ella Claro hace la comparación Con Tonka Que finalmente Tonka En el caso Reloj es ella La que pone los cheques Ella la que trabajaba Finalmente Paribet no En este caso Me entiendes Como una situación Es totalmente diferente No se entiende Pero por eso No da para que Ella la peca Por eso me hago la pregunta No se pregunta el periodista No se pregunta el periodista Pero sabés que yo no lo cuento Tanta fe Yo creo Yo creo que lo que hace De alguna Yo sé Que lo ha pasado realmente mal Sí por supuesto Lo ha pasado pésimo Se le cayó el castillo Que ella tenía Y en el cual vivía Se le cayó un minuto para otro Y comenzó a vivir una pesadilla Y dentro de esa pesadilla Que ella está viviendo Ella se justifica Poniendo un ejemplo O sea Yo no pasé ni un cheque Yo no firmé cheque Yo no hice nada Yo no estoy involucrada Y finalmente No puedo trabajar Y hoy día Trabajar es como yo puedo Darle comer a mi hijo Claro Entonces No le encuentro nada malo En la comparación De verdad Yo creo que somos más papistas Que el Papa Si dentro de un relato gigante Que ella cuenta Todo lo que le ha tocado vivir Hace una comparación Con algo que es efectivo Pero es que O sea Alguien sí firmó los cheques Y yo vi los cheques Y yo tuve tres cheques A Tonka O sea No nos hagamos también No, no Es que en la comparación Yo siento que le hace daño Deja a Tonka Como culpable ¿Me entiendes? No, pero ella está involucrada Que sí firmó los cheques Claro Sí, pero el mensaje Que se emite básicamente Yo creo que además Es contradictorio Con la misma Titi Porque bien lo decía la Daniela Independiente de quien firme los cheques Porque ya Tonka Lo ha contado hasta el cansancio Porque estaban los cheques firmados Ya no puede arrastrarse más Para que la gente le crea O no Ya lo he dicho mil veces Entonces en el fondo La Titi Lo que yo siento Y el mensaje comunicacional Que vi en la entrevista Es Hay mujeres culpables Hay esposas culpables Yo no Tirando por suelo Que efectivamente Tú puedes dormir Con el enemigo Que efectivamente Como esposas Te pueden engañar Básicamente Ambas están En la misma situación Con la diferencia Que Tonka Era la que trabajaba Y la que generaba Es la diferencia Que Tonka Es la mujer poderosa Y ella no Si lo queréis ver de esa forma Entonces siento que En vez de apañarse En vez de decirse Ahí es que No soy el único caso De una mujer Que no sabía Con el hombre Que estaba durmiendo Es como Le tiro la pipa La solana La mitad de las mujeres No saben las cosas Que su marido hace Que están en la misma Situación hoy día Las dos sin trabajo Las dos con problemas económicos Las dos con deuda Si pero la cosa Es que no ¿Por qué te tienes que comparar Con otra persona Que está viviendo algo No hay comparación Porque son igual Si ella está hablando Que Tonka Poco menos Porque yo lo entiendo así No sé si usted Pero que poco menos Es culpable Para mí Una mujer Que no tiene nada que ver Quizás con firma Y con cheque Pero que su marido También está haciendo Cosas truculentas Y ella vive con él También es culpable Porque cuando uno calla También es culpable Ahora Ella dice que nunca se enteró Absolutamente De nada Tonka también Y no tengo por qué Poner en duda Sus palabras Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando En nuestro programa Y les vamos a contar Que Yamira Reina Habló Y contó De la gran desilusión Que vivió En la televisión ¿De qué se trata Todos los detalles Después de este gusto Yo Michael Estoy segura Muchos de nuestros amigos Sufren de dolores crónicos Que les impiden disfrutar La vida al máximo Y hoy queremos hablarle A todos ellos Ay que bueno Julia Porque los dolores crónicos Pueden ser realmente Debilitantes Y muy agotadores Exactamente Pero tengo una gran noticia Para todos Se trata de Canaxin Una pomada natural De rápida acción Que ayuda a aliviar el dolor De manera efectiva Y sin efectos secundarios Y peligrosos Ya ¿Y cómo funciona algo Tan increíble? Muy sencillo Solo aplicas Canaxin Directamente en la zona afectada Y en minutos Vas a sentir un alivio Rostriscante y natural Incluso viene también En una práctica Presentación en rolón Para una aplicación Mucho más precisa O sea Julita Que está en crema Y en rolón Esto es buenísimo Ahora cuéntame ¿Qué contiene la fórmula? La fórmula de Canaxin Combina aceite de cannabis Con veneno de abejas Y otros componentes naturales Que ayudan a aliviar los dolores Así puedes volver A tus actividades diarias Sin preocupaciones Oye Julia Imagino que un producto Tan sorprendente Tiene una oferta igual de buena La oferta Michael Es fantástica Solo hay que llamar Al número en pantalla Para obtener Canaxin A un increíble precio Además de dos Canaxin Rolón Completamente de regalo Wow Es que esto es increíble Ya cuéntame ahora ¿Cómo es la entrega? Si estás en la región Metropolitana Lo vas a tener en 24 horas Y si estás en regiones En un máximo de 72 horas Así que no dejes Que el dolor te detenga Y llama ya ¿Sabes que radio Sintoniza más de 680 mil personas Todos los días? Imagina cuál es Exacto Radio Imagina La radio más escuchada Por las mujeres En todo Santiago Súmate a la 88.1 La frecuencia Con lo mejor De tu vida Ya no sabes Imagina 88.1 Seguimos avanzando Y esto pasó Muy temprano En la mañana La llegada de Tonka Tomisic A la Fiscalía Oriente Así es Julia A las 9.50 La Fiscalía Local De Las Condes Ubicada En los Militares 550 Llegó Tonka Tomisic Efectivamente En medio de mucho hermetismo No quiso hablar Ante la prensa Ni en la entrada Ni tampoco En la salida Declaró por más de dos horas Pasado a mediodía Salió de la Fiscalía Entregando declaraciones Como testigo ¿Por qué? El caso más importante En los últimos diez años Es el caso de Luis Hermonilla El caso de Bosilla Perdón El caso Audios Y donde aparece Vinculado El nombre de Tonka Tomisic En la causa ¿Por qué aparece vinculado Alguin Audio De Luis Hermonilla Con otra abogada Que trabaja en el mismo estudio jurídico Que se llama Leonardo Villalobos Esta abogada Está detenida Junta a Bosilla Y esta abogada En una conversión de chat Habla de Si es que le dieron La clave De impuestos internos A T.T. ¿Quién es T.T.? Según el audio Es Tonka Tomisic Efectivamente Por estas razones Que citan a declarar A la animadora Pero ella Antes de ir a declarar Habló Públicamente Donde señaló Que efectivamente Ella tenía un vínculo Con Leonardo Villalobos Que era la abogada Que está detenida ahora Vínculo ¿Por qué? Porque hace años Tonka Tomisic Tuvo un juicio Con la Cuca Ella tuvo un juicio Por unos cheques Y la abogada De la Cuca Era precisamente Leonardo Villalobos Que estaba detenida Junta a Bosilla Y en ese momento Ella llegó a un acuerdo judicial Y tenía que pagarle 41,3 millones de pesos A la Cuca Que se lo depositaba Directamente A la cuenta De Leonardo Villalobos Que era la abogada De la Cuca Por eso Que amanece mencionada Según Tonka Tomisic Lo dijo públicamente Perdón Y hoy día Lo reitera En el tribunal Pero para entender bien Esto no tiene absolutamente Nada que ver Con el caso Relojes Con Paribet Nada No hay ningún vínculo Entre el caso Audios Con el caso Relojes Es solamente El nombre De Tonka Tomisic Vinculada A la abogada Que está detenida En estos momentos Leonardo Villalobos Ahora es súper importante Señalar de que Lo que hace Tonka Llegar hoy día Junto a su abogado Y como llega Con su abogado Lo hace para Precisamente Calidad de testigo Estar preparada Estar preparada En el caso Que la figura Pudiese haber cambiado Es decir En calidad de testigo Si te cambian Como imputados Y no tienen Como imputada Perdón No tienen la posibilidad De poder apelar Inmediatamente Ella fue con su abogado Y finalmente Declaró como testigo El abogado Salió también Del tribunal Tampoco entregó En la declaración Lo que sí Hay una diferencia Para terminar Ella entra Muy dura Digamos Muy nerviosa Como pueden ver Ahí sale un vehículo Que supuestamente La fiscalía tenía Era un Citroën Le cambiaron el auto A última hora Según me cuentan Pero sale muy tensa Al principio Y cuando se retira Del tribunal Se ve ya más relajada Porque finalmente No le cambiaron La figura Sergio Escuchemos lo poco y nada Que dijo Tonka Llegando a la fiscalía Tonka ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí No te preocupes ¿Cómo estás? 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 Cuidado ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Vamos a pasar De a uno Sí, vamos a pasar Sí, conversamos un segundo Por favor ¿Pasemos? Sí, permiso Sí, está muy difícil Está muy difícil el camino Pero Tonka estamos en vivo Para Canal 13 Me quería preguntar ¿Cómo te sientes? Permiso Y ahora que vienes Con el castigo Cuidado No se vayan a caer Tonka, te llamó la atención Que hayas aparecido En el alegato De la corte de apelaciones Se te nombra Como tu caso Es el caso ícono Para la fiscalía En cuanto al soborno Porque explican Que está completo ¿Qué sorprendiste Tonka Cuando sucesivamente Que Leonora Villalobos Estaba involucrada? Te llamó la atención Las facturas Tonka ¿Te sabía de cómo? Esa situación es clave Para poder acreditar El teléfono de la hermosilla Igual es muy fuerte Ver a la Tonka Llegar con la cara Demacrada Envuelta en este grupo De periodistas Haciéndole preguntas Con relación A un caso Tan connotado Como el que tiene A Luis Hermosilla Con el caso audio Pero además Es un caso distinto Al caso por el cual También está en calidad De imputada Entonces ver a Tonka Metida en los dos casos Más emblemáticos Del último tiempo Es súper fuerte Ahora a mí me impacta Las imágenes Que estamos viendo ahora La cantidad de periodistas Ni con Katy Barriga Vimos tanto Y independiente de eso Siento que acá se unen Qué increíble Los chicos que en este país Porque finalmente Se unen Los poderes son muy pocos Son chiquitos Son poca gente La que accede al poder Y la que tiene tanto dinero Y al final Muchos asustados De hecho Entonces el tema De Hermosilla Que también es abogado de Tonka Fue abogado de Tonka Digamos Al final Claro Hermosilla es abogado De gente Fue abogado de gente Muy poderosa Y cuando uno tenía problemas Siempre que había problemas Muy heavy Que tú los tenías que solucionar Era directo Hermosilla Siempre Porque sabías Que ibas a ganador Entonces es como Debes ser súper incómodo Para ella Porque ahora fue en calidad De testigo Y ir en calidad de testigo Tú tienes que Tienes que hablar No es lo mismo Que en el otro Que era imputada Y que podía guardar silencio Entonces por eso También aquí se podían dar Ciertas situaciones Y se hablaba De que Cómo era posible Que un abogado Hablara con el otro Con la contraparte Digamos Abogados Que estaban defendiendo A las partes A contrapartes Yo creo que Es importante Perdón Sergio lo mencionó Pero es importante Porque en la mañana Se debatió mucho En los matinales Justamente Esto de que Tonka ingresa En calidad de testigo Pero que como bien decía Sergio La figura podía cambiar En algún minuto En algo que dijera Tonka Cierto Que llamara la atención Podía darse vuelta Esta figura Y pasar a ser En calidad de Imputada Su declaración Eso no sucedió Y es importante Que según toda la información Y tal vez por eso Tonka sale de esta forma Como más Tranquila Sin esta mochila Porque ella entra En calidad de testigo Y sale En calidad de testigo También Ahora Yo creo que Tiene que ver todo Con percepción No la veo demacrada Tonka Sabes que Por eso digo Creo que todo tiene que ver Con percepción Y Dani decía algo Que pena O la veo sola Me parece que es muy Lo que ha sido Tonka siempre De enfrentar Estos procesos Ella sola La veo con un look Además Y ahí la Dani Con su pasado De maldita moda Nos podrá ayudar más Yo pensé con el pasado Tribunal No De maldita moda No se ha pasado Bueno también Pero la veo con un look Súper adecuado Súper sodria Súper tonka En el rol que ella tiene Porque ella no es protagonista En este caso Obviamente la prensa Vamos Y el interés mediático Está en el caso Pero particularmente En ella también Pero a mí me pareció Que es correcto Lo que vemos de tonka Mira yo La verdad que Más que la ropa O no Que creo que Esos son temas Que son súper banales Para lo que estamos Hablando en este momento No amigo Pero no tiene nada que ver Pero prefiero yo Editar comentarios Porque decir Tonka a una mujer Que se sabe vestir Depende de la ocasión Absolutamente Ella sabe O sea yo no soy quien Para decir Si ya está bien o está mal Eso es lo primero Pero sí Encuentro que uno Sí puede ir sola A muchas ocasiones De tu vida Y ser así Una mujer aguerrida Yo también me siento así Pero creo que En esto tan delicado Verla sola Me provoca Una sensación De pena a mí ¿Pero te gustaría Verla con Paribet? No, no con Paribet Pero siento por una Yo siento que Como con un amigo Mira yo a tribunales La última vez Todo el mundo decía Hoy fue sola Mis dos mejores amigas Me estaban esperando arriba Sí pero ojo ¿Y qué pasa si acá Lo mismo? Es que acá existen Tribunales Acá ella va a declarar En calidad de testigo A la Fiscalía Oriente No iba a tribunales Entonces no iba a ir Con toda la familia Acompañándolo Si eres testigo Vaya a decir lo que saben Bueno la periodista Que es Fernanda Gajardo Que hizo la nota Digamos que estaba ahí En la nota Me decía que efectivamente Habían más de 100 personas Entre productores Camarógrafos y periodistas Y me decía que Esto casi duplicó En términos de Porque ella también Fue a cubrir el caso De Cati Barriga Que era como El doble La gente Y acá tú Te das cuenta que La posibilidad De conversar Con la prensa Es prácticamente nula Para bien o para mal Porque la gente Te empuja No puede hacer nada Entonces Y menos ahora Que no tienes nada Que explicar Ella lo dijo públicamente Lo que hace Tonka Tomis Es reiterar Lo que dijo públicamente Es decir Yo no tengo nada Que ver con este caso Yo le debo Para que yo no cheques A Leonardo Villalobos Que está involucrada En el caso audio Pero yo nada que ver Y por eso No cambia la figura Y eso tengo entendido Te lo pregunto a ti Que estáis más acabados Con el tema Que además Tonka lo mencionó Esto no es como Un acuerdo de palabra Este es un acuerdo El que le pagara Justamente A la abogada De la cuca Eso quedó todo estipulado Claro Tiene como comprobar En el fondo El bien Efectivamente Acá alguien Le transfiere A la abogada De la cuca Que era Leonardo Villalobos Que está detenida Ahora por este caso Que es otro caso Todos los meses Una suma de 41,3 millones De pesos Así como alguna vez Pero eso quedó establecido Queda establecido Pero es que Se hace a través De la abogada O a través de un tribunal Ustedes se acuerdan Bueno Las personas que tienen Temas con pensión alimenticia Generalmente Los padres Cuando no Depositan No llegan a acuerdo Finalmente El tribunal Le ordena pagar Depositar al tribunal Y el tribunal le paga A la madre Digamos En este caso No En este caso Llegar a un acuerdo Donde se le pagaba A la abogada Y la abogada Pero está establecida La cantidad de transferencias Entonces por esas razones Que lo que hace Tonka Es reiterar Lo que había dicho Ya públicamente De que no tenía Nada que ver El caso Relojes En el caso De ellos cheques Porque tampoco Sabemos que son Por los relojes Estos cheques Con el caso audio Que no tiene nada que ver No, este fue un préstamo Que le habrían pedido A la cuca Paribet Habría sido El que habría ido A la oficina A pedirle Esta plata a la cuca Y esto yo creo Que nos deja una enseñanza A todas las mujeres Que por favor Manejen sus platas Manejen sus cosas Y que no los hombres Tengan toda la facilidad De tener las claves De que uno Afirma cheques En blanco Y cosas así Porque la Tonka Yo creo que no tiene Nada que ver en esto Y está pagando Pero no Pero eso siempre Hay que decir Lo que queda súper claro Que aquí ella va Nada más que de testigo O sea No tiene ninguna Situación de culpa En el tema Del caso audio Nada que ver Pero se podría haber evitado Se podría haber evitado Si Paribet No hubiese pedido Esta plata A la cuca Si lo hubiese pagado Cuando correspondía La cuca Lo hubiese denunciado Hay una marca Particular Que suena en los audios Que aparece en estos audios Que se llama Diamond Diamond es la empresa Es la empresa de Tonka Y por estas razones Que no van Si le pasaron La clave La clave De servicio Puete interno Exactamente Que se ve En más de 100 veces Mira Vamos a seguir hablando Un poco de Tonka Porque quien también Aparece Dando declaraciones Y asegurando Que Tonka Si sabe Bastante más De lo que asegura Es Titi Auber Ella aseguró Que Tonka Si estaba involucrada Usted se preguntará ¿Por qué Titi Auber? Porque su esposo Su marido Está precisamente También detenido Que es Daniel Sauer Todos los detalles Después de estos 30 segundos Si tienen una sola habitación Para toda la familia También tienen un solo horario Para toda la familia Pero en un Airbnb Tienen más tiempo Para ustedes dos Titi Auber Aparece con estas declaraciones Que no solo Tienen que ver Con el proceso duro Que ha tenido que enfrentar A partir de la prisión Preventiva En la cual está Su marido Y en qué condiciones Ella quedó Ella dice Yo me casé Con un hombre bueno No con un delincuente Sino también Da declaraciones Que llaman bastante La atención Michael Tienen relación Directa con Tom Cato Tom Cato ¿Verdad? Entrega la revista El sábado Donde habla de Cómo vivió este proceso Cómo fue esa madrugada Cuando su marido Lo toman detenido Cómo ha tenido que vender Entre otras cosas El auto No poder tener calefacción Una vecina Ha tenido que llevarle Alimentos para ella Y sus hijos Un montón de cómo Ha vivido este proceso Ella habla de Tom Cato Y sin mencionarla directamente Voy a pasar a leerles textual Justamente lo que ella dice Es comillas No quiero decirlo Pero a esa comunicadora famosa Que estaba vinculada Con el tema de los relojes Y todo Ella sí estaba involucrada Ella sí percibió sus cheques Ella sí tenía cuentas bancarias Yo no Entonces que te pisoteen Que te quiten la posibilidad De trabajar Bueno A lo mejor Dios Me está preparando Para algo mejor Y más grande Justamente Esto en el contexto Esas son las declaraciones Sobre Tom Cato En el contexto De que ella también cuenta Que la congelación Hablaron de un proyecto laboral Que iba a tener A raíz de estar vinculada Con ya sabemos Las personas Y también por el segundo apellido Que tiene Titi A mí me parece Respetando a Titi enormemente Su dolor Y toda la historia Que nos cuenta en Revista Sábado Me parece feo Tener que salir adelante Pisoteando a otra mujer Que lo está pasando Pero lo que yo no entiendo De las declaraciones de Titi Por favor Si me las puedes leer de nuevo Te las leo de nuevo Que cuando dice Ella sí estaba involucrada Aquí en el caso Relojes O en el caso Audios No, no En el caso Relojes Ella lo que hace Es una especie de comparación De a mí me están criticando Que yo estoy vinculada Con lo de mi marido Yo acá no tengo cheque involucrado No tengo nada que ver Con el caso de mi marido Pero si hay otra persona Pero si hay otra persona Que está involucrada Está como comparando los casos Ah, ella se compara con Tonka Pero no mete a Tonka Es que lo que pasa Es que como todos estos casos Están ligados En alguna arista De verdad Porque además Recordemos que El marido de Titi También tenía una especie Él está Daniel Sauer Sí, Daniel Sauer Por delito tributario Emisión de facturas falsas Tenía un tema con las facturas Lavado de activos E infracción a la ley De mercado de valores Sí, pero Titi Nos dice que Tonka Está involucrada en esto Es que eso es lo importante De aclarar Lo que hace es En el fondo Comparar el rol de mujeres Ya El rol de señoras De Pero así como Ella tiene trabajo Y a mí me lo están No, no, sexual En el fondo Oye, Tonka sí estaba involucrada Porque Tonka tenía cheques Porque Tonka tenía un montón de cosas Yo no tengo cheque involucrado No tengo nada Entonces No tiene lógica De que a mí Claro No tiene lógica De que a mí me metan en esto Como a la otra persona Que sí ¿Cachai? Yo por eso digo Me parece feo No tener cheques No tener cuenta No tener nada que ver Pero si tú vives con una persona Que ha cometido Todos esos delitos Y tú lo sabes También eres culpable No, aparte que ya Los sour Siempre han sido gente De que les ha ido bien Sí Pero las cifras Que se hablan acá Son No, lo que pasa es que Extraordinariamente demasiado O sea, tu marido Si llega con tanta plata O veis Que hay viajes Hay lujo Y todo Tú decís Oye, ¿qué está pasando? Vamos al tema Tonka Titi primero Porque después vamos a andar En lo de Sauer con Sergio Les leo de nuevo Y te de la vaso Entonces para que no quede duda No quiero decirlo Pero a esa comunicadora famosa Que estaba vinculada Con el tema de los relojes Y todo Ella sí estaba involucrada Ella sí percibió sus cheques Ella sí tenía cuentas bancarias Yo no Entonces que te pisoteen Que te quiten la posibilidad De trabajar Bueno A lo mejor Dios me está preparando Para algo mejor Y más grande En el tema humano De tener que sacar un caso Para decir Yo no estoy tan involucrada A mí eso me parece Por bajo feo Acá lo que se está haciendo Es Hablar algo A título A pito de nada Digamos Involucrando a una persona Que hasta ahora Está siendo investigada Que no sea condenada por nada Y habla Yo creo que Yo creo que habla mal De Titi Auber Quizás puede ser Por el momento Que está pasando ahora Yo creo que Bueno Básicamente lo que dice En esa entrevista También dice que Claro Vio una casa en San Damián Que perfectamente puede ser Para dos o tres familias Que tiene un parque De patio Pero finalmente El refrigerador está vacío Finalmente No tiene para pagar Los colegios Lo que cuenta en la entrevista Y habla de su De su tema emocional Que es súper fuerte Que ha bajado 15 kilos Es una entrevista Bien emotiva Por lo tanto Pegarle gratis A Tonka Tomisich Y creo que no viene El caso Es que eso es gratis Y creo que le pega gratis Porque en el fondo dice Yo no tengo nada que ver Como si esté involucrada A Tonka Eso si no hubiese contado Lo de Tonka No hubiese señalado Ninguna ilusión Hubiese sido perfecto Porque en el fondo Uno se pone el nombre En el caso de ella Que ella es esposa Del empresario Daniel Sauer Quien está detenido Por Por lavado de activos Por estafa Por delitos Delitos tributarios Emisión de facturas falsas Emisión de facturas Y que se cruza Con esta otra causa Que es Luisto Mucha hermosilla Entonces Es increíble Hay un tema De factoring De plata De plata irregulares Ni siquiera De facturas falsas De facturas falsas Entonces Claro Pero más allá Del tema judicial Que la gente también Ya puede leerlo En la web Que se yo Hablar de De cómo una persona Enfrenta un tema así Desde el corazón Desde el sufrimiento Desde estar viviendo A nivel Económico Muy alto A no tener de un día Para el otro Nada A no poder pagarle A tu colegio A tu hijo Pues si pasan esas cosas Pero pegarle gratis A todo esto Yo creo que A mi me hace mucho ruido Yo creo que A ver Son dos cosas distintas Tal cual Si yo estoy bien Súper de acuerdo contigo Yo creo que aquí estamos No hay mucho Debate que hacer Pero finalmente Claro La Titi Lo que está viviendo Y eso es lo que Finalmente le pasa A la familia Jalaf A los Sauber Y todo este El conglomerado Finalmente Del grupo Apatio Que se yo Es que Las mujeres Algunas No todas Se ven como Impactadas Y sorprendidas En su interna De la situación Que se vivió Con los personajes Involucrados Porque ellas No sabían Es real eso O sea Ella lo cuenta Desde su vivencia Y es cierta No lo sabía Se sorprendió Fue increíble Imagínate como debe estar Destruida Pasa un nivel de vida Hay personas que pueden decir Oye pero como decía eso Si tenía una casa No sé qué No pero ella De un nivel acá Ellas O sea imagínate Tu marido No la puede vender No puede hacer nada Lo único que tenía Su nombre Era su auto Que lo vendió Son miles de conflictos Es un mundo bien Difícil Exactamente En cambio ella Claro hace la comparación Con Tonka Que finalmente Tonka En el caso Relojes Ella la que pone Los tickets Ella la que trabajaba Finalmente Paribet no En este caso Me entiendes Como una situación Es totalmente diferente Por eso no da Por eso no da para que Ella la peca Por eso me hago la pregunta Por eso me hago la pregunta Por eso me hago la pregunta Pero sabés que yo no le cuento Tanta fe Yo creo que lo que hace De alguna Yo sé que lo ha pasado Realmente mal Lo ha pasado pésimo Se le cayó el castillo Que ella tenía Y en el cual vivía Se le cayó un minuto Para otro Y comenzó a vivir Una pesadilla Y dentro de esa pesadilla Que ella está viviendo Ella se justifica Poniendo un ejemplo O sea Yo no pasé ni un cheque Yo no firmé cheque Yo no hice nada Yo no estoy involucrada Y finalmente No puedo trabajar Y hoy día Trabajar es como yo puedo Darle comer a mi hijo Claro Entonces No le encuentro nada malo En la comparación De verdad Yo creo que somos más papistas Que el Papa Si dentro de un relato gigante Que ella cuenta Todo lo que le ha tocado vivir Hace una comparación Con algo que es efectivo Pero es que O sea Alguien si firmó los cheques Y yo vi los cheques Yo tuve tres cheques No, no Hagamos también No, no Es que en la comparación Yo siento que le hace daño Deja a Tonka Como culpable ¿Me entiendes? No, pero ella está involucrada Que si firmó los cheques Claro Sí, pero el mensaje Que se emite básicamente Yo creo que además Es contradictorio Con la misma Titi Porque bien lo decía la Daniela Independiente de quien firme los cheques Porque ya Tonka Lo ha contado hasta el cansancio Porque estaban los cheques firmados Ya no puede arrastrarse más Para que la gente le crea Ya lo he dicho mil veces Entonces en el fondo La Titi Lo que yo siento Y el mensaje comunicacional Que vi en la entrevista Es hay mujeres culpables Hay esposas culpables Yo no Tirando por suelo Que efectivamente Tú puedes dormir con el enemigo Que efectivamente Como esposa Te pueden engañar Básicamente ambas Están en la misma situación Con la diferencia Que Tonka era la que trabajaba Y la que generaba La diferencia Que Tonka era la mujer poderosa Y ella no ¿Cachai? Si lo queréis ver de esa forma Sí Entonces siento que En vez de apañarse En vez de decir ¿Sabís qué? No soy el único caso De una mujer Que no sabía con el hombre Que estaba durmiendo Es como Le tiro las palas a la otra La mitad de las mujeres No saben las cosas Que su marido hace Están en la misma situación Hoy día Las dos sin trabajo Las dos con problemas económicos Las dos con deuda Sí, pero la cosa Es que no ¿Por qué te tienes que comparar Con otra persona Que está viviendo algo? No hay comparación Porque son igual Si ella está hablando Que Tonka Poco menos Porque yo lo entiendo así No sé si usted Pero que poco menos es culpable Para mí Una mujer Que no tiene nada que ver Quizás con firma Y con cheque Pero que su marido También está haciendo cosas Truculentas Y ella vive con él También es culpable Porque cuando uno calla También es culpable Ahora Ella dice que nunca se enteró Absolutamente de nada Tonka también Y no tengo por qué Poner en duda sus palabras Vamos a seguir avanzando Yo las dobles creo Vamos a seguir avanzando En nuestro programa Y les vamos a contar Que Yamila Reina Habló Y contó De la gran desilusión Que vivió en la televisión ¿De qué se trata? Todos los detalles Después de esta cosa Yo Michael, estoy segura Que muchos de nuestros amigos Sufren de dolores crónicos Que les impiden disfrutar La vida al máximo Y hoy queremos hablarle A todos ellos Ay, qué bueno Julia Porque los dolores crónicos Pueden ser realmente debilitantes Y muy agotadores Exactamente Pero tengo una gran noticia Para todas Se trata de Canaxin Una pomada natural De rapia acción Que ayuda a aliviar el dolor De manera efectiva Y sin efectos secundarios peligrosos Ya, ¿y cómo funciona Algo tan increíble? Muy sencillo Solo aplicas Canaxin Directamente en la zona afectada Y en minutos Vas a sentir un alivio Rostriscante y natural Incluso viene también En una práctica Presentación rolón Para una aplicación Mucho más precisa O sea, Julita Que está en crema Y en rolón Esto es buenísimo Ahora cuéntame ¿Qué contiene la fórmula? La fórmula de Canaxin Combina aceite de cannabis Con veneno de abeja Y otros componentes naturales Que ayudan a aliviar los dolores Así puedes volver A tus actividades diarias Sin preocupaciones Oye, Julia Imagino que un producto Tan sorprendente Tiene una oferta igual de buena La oferta, Michael Es fantástica Solo hay que llamar El número en pantalla Para obtener Canaxin A un increíble precio Además de dos Canaxin Rolón Completamente de regalo ¡Wow! Es que esto es increíble Ya, cuéntame ahora ¿Cómo es la entrega? Si estás en la región Metropolitana Lo vas a tener en 24 horas Y si estás en regiones En un máximo de 72 horas Así que no dejes Que el dolor te detenga Y llama ya Ya estamos de regreso Y yo quiero tener un migón Un migón Un migón de amigos Un migón de amigos No, un millón de amigos Cantaba Roberto Carlos Más Y a mí la reina No canta lo mismo Así es Porque primero queremos agradecer A nuestros amigos De Página 7 Por esta info maravillosa Que nos mandan Bueno, ya a mí la reina Estuvo en el podcast Con Rodrigo Villegas Y estuvieron conversando De la vida Específicamente De la amistad Y de los temas Que ella tiene Con ciertas amistades Muy conocidas Y con las cuales Se ha ido desilusionando Tenemos imágenes Al respecto Vamos a verla ¿Existe una amistad verdadera Entre gente que trabaja En la tele Por ejemplo? Qué buena pregunta Yo creo que Desde mi experiencia Creo que hay algunos Que sí Los que Podés considerar Que son amigos Pero son los que Considero que Gente con la que Podés generar una amistad Fuera del trabajo Son muy pocas excepciones Y siento que son Los que vienen Bien de abajo ¿Te ha pasado eso? Pero los que ya Vienen desde un lugar Más cómodo O O que después Les pega el éxito Muy en grande Siento que Se vuelven muy calculadores Yo me desilusionaba Mucho en la televisión ¿Sí? Mucho De gente La que consideré Que era amiga Que yo podía contar O que Y después Que terminaste un proyecto Nunca más Pero ¿Cómo? ¿En serio? Estuvimos compartiendo Todo este tiempo Hablamos de la vida Conocí tu vida No sé Tu casa La abuela mía Y después Nada ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién fue la que Te desilusionó? No, no es una persona Me ha pasado Con varias personas Es que no sé Yo En la Argentina Tenemos una cosa Que Que Es de las pocas virtudes Que tenemos los argentinos Que la palabra amistad Para nosotros Se toma en serio Es como la familia ¿Cachai? Se respeta Por eso a mí Cuando me han juzgado Han puesto en juego Mis códigos de vida Como que soy mala amiga O soy capaz De traicionar a una amiga Son cosas que a mí Me llegan muy Me pegan fuerte A mí no me interesa La crítica No le doy bola A estupidez Pero cuando me juzgan Como persona Mis valores Me pongo Me ataco Porque De las pocas virtudes Que tenemos los argentinos Que la palabra amistad Para nosotros Es en serio ¿Cachai? Somos incapaz De cagar un amigo Si vos me abrís Las puertas de tu casa Para mí es un valor Pero único Y esas cosas Yo las valoro mucho Entonces Yo considero Que eso es una amistad ¿Cachai? Cuando vos hablás Todos los días Con alguien Porque vos y yo Podemos trabajar juntos Pero puedo no preguntarte Cómo está tu familia Cómo está tu hijo Puedo no armarte No es buena onda Y listo Pero ya cuando involucrás La vida del otro Y terminó un proyecto Es decir Nunca más O que te pregunten Che, ¿qué pasó? ¿Por qué terminaste esto? Pucha, pasó esto Ah, ok Y nunca más Me he solucionado Mucho en la televisión La palabra amistad En Argentina Se toma en serio Así es Porque Yamila dice Que en los argentinos La palabra amistad Es de verdad ¿Carlita? Cosa que acá quizás Claro, acá Quizás no es tan así Desde su punto de vista Y fíjate Que todas las personas argentinas Que conozco Dicen lo mismo Que los chilenos Como que no tienen código No sé si eso será Así o no Pero a mí me parece Que la palabra amistad Finalmente Ella la plantea aquí Aquí uno puede hacer La bajada Es decir Se referirá A Pamela Díaz Al conflicto que tuvo Con la Pamela Ella realmente La consideraba Tan amiga Porque aquí Se puede hacer Un debate Que tiene que ver Con la amistad ¿Qué es realmente la amistad? ¿Por qué dicen En la tele Uno hace amigos Y se Yo creo que En todos los ámbitos De la vida La amistad es una O sea Independiente De que trabajes Si tú consideras Una persona Tu amigo Bueno Considerar un amigo Es un amigo Ahora Hay que ver Si la otra persona Creía Que tú eras tan amiga Como tú Con la amistad Que en la tele La amistad Entre comillas Se usa más como lobby Como que todo el mundo En la tele A mí me pasa Que efectivamente Me van a perdonar Pero la palabra amistad Está súper prostituida Es como Todos son amigos Porque lo usan Desde el lobby Siento más que en otras pegas Me da la sensación Que esa Esa es la gran diferencia Que al final Somos buenos conocidos Nosotros trabajamos Con nuestras caras Nosotros trabajamos Con llegar a un lugar Hay que saludar A todas las personas Eso lo conversamos En pauta de Eso pasa en todos los trabajos Pero mira Las cosas han cambiado Porque antiguamente Era evidente Cuando uno llegaba a trabajar Tú trabajabas En el canal Tu equipo Los equipos eran gigantes Los equipos Los equipos no eran 10 personas Eran 100 personas El canal 200 300 Así se trabajaba Entonces uno entraba Saludando Hola Por lo menos Yo siempre lo decía así Creo que todos nosotros Hemos sido así ¿Cómo estás? Saludas a Paquillar Saludas a Paquillar Y tú preguntas Cómo están tus hijos Porque son cosas Pero eso no te hace amigo Pero eso no te hace ser amigo Quizás para Yamila Para contextualizar Digamos la noticia Quizás para Yamila Si era ser amigo Decirte Porque ella lo dice En la entrevista Dice Pucha Si tú vas a mi casa Yo voy a la tuya O sea Igual cuando tú ya Invitas a alguien a tu casa Eso ya es una cosa Para mí Yari Mi mejor amigo De verdad O sea Palabras mayores Entonces yo creo que La Yamila se refiere Puntualmente a personas específicas Como quizás Pamela Díaz Que no sé Qué tan amigas eran La verdad que no conozco Esa relación Pero al parecer Sí lo eran Y hubo ahí Un alejamiento Que puede ser evidente Por el tema Que pasó con Jan Philippe Que fue obvio Si yo tengo una amiga ¿Ya? Y mi amiga le hace una entrevista A mi ex pololo De ese nivel En ese programa Aunque yo entienda El contexto del programa Que era de pinche Yo no entiendo Por qué mi amiga Invitó a mi ex De verdad Yo creo que parte Con la foto de antes Para mí cuando me digan Esa pasa Estoy con la Estoy con la Pamela Porque encuentro desubicado Encuentro que no da Para qué hacer algo así Pero no pensás tú Que empieza con la foto La anterior del restaurante Independiente de dónde Dónde partió Hay un ex de por medio ¿Cachai? Como que Para qué hacer el juego Barato Pero es que si ya estaba Enojada con la Pamela Invitarlo Yo creo que le dio lo mismo Yo creo que lo peor Fue como Lo que pasó Que se juntaron Que filtraron la foto De ellos dos Comiendo con una pareja Ya no son amigos O eres amigo De una persona Pero qué tan amigas eran Eso también Hay muchas veces Que uno Yo te envío a mi casa Yo voy a la tuya Buena onda Y somos amigos Por temporadas Pero igual hay código Igual si tú estás en televisión Y tú ayudas a alguien Y te apañas O se apañan mutuamente Yo creo que uno Tiene que tener códigos También No solamente Porque amigas Yo tengo mis mejores amigas Que no tienen nada que ver Con este mundo En la televisión Pero sí tengo Muy buenas Y queridas personas Que trabajan en televisión Y que espero cosas de ellas Y que yo no me portaría mal con ellas Pero es que tener códigos Dani Yo creo que es otra cosa A mí me pasa por ejemplo Y lo conversábamos No sé ya Desde que no soy Yo con la Carla No somos amigos Pero la Carla Desde que la conozco Me ha contado Dos cosas súper íntimas En momentos súper especiales Y la Carla me las cuenta Porque sabe Que yo tengo los códigos Que no los voy a andar filtrando ¿Y por qué me sentía apoyada? ¿Y por qué me sentía apoyada? Porque me sentía apoyada Porque te sentía apoyada Y eso significa Que hay una onda Buena más allá de una amistad Yo soy tu amiga No, yo creo que yo acá Con todos voy generando Lazos de confianza Así como amigos Que me va a dar un ataque Y los voy a llamar No, no, no Si me da un ataque en la noche No voy a llamar a ninguno de ustedes Yo qué Yo me levantaría a verte igual Yo en eso soy buena Yo soy buena amiga Yo soy buena amiga Y me levantaría a verte No, porque son lazos Son códigos Yo no te voy a traicionar a ti No te voy a traicionar a ti Pero no significa que Es como esa amistad más puritana ¿Cachai? Yo creo que así te pasa lo mismo Pero mira Por ejemplo ¿Qué yo podría? Mira Voy Quiero 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 dar un ejemplo Yo por ejemplo No podría A ver Todo lo que dicen ustedes Cuando yo me fui del programa Veía todos los comentarios que hacían Y la Julia Un día dijo No, es que mi Carla es mi... Y lo dijo Y yo dije Bien la Julia Porque dije Ah, va acá Julia dice eso de todo No, pero escúchame No, pero escúchame Lo que... Es súper mentira Algo de cómo Ella piensa que es la amistad ¿Cachai? O sea La camela no puede pagar el precio La amistad es de la tele Eso es mi interés Yo creo la amistad es de la tele Incluso fui a ver a mis amigas Que me dicen La tele argentina Porque estaba mal Y se sentía mal Pero... Pero no necesariamente Porque sea de la tele Y cuando alguien lea ¿Por qué? ¿Sabes lo que pasa acá? Acá el contexto es súper simple El contexto es... Si el maker me llama Me dice Yo vivo solo en Santiago Me siento súper mal No sé qué Me siento pésimo Me llegué a la clínica Y me levanto a las 3 de la mañana Sí A la Isle Milla Yo la había visto dos veces Y le mandé un mensaje Que si ella estaba solita En lo que estaba viviendo Contara conmigo Me podía llamar a la hora que fuera Porque... Ah, entonces Calidad humana Calidad humana Calidad humana ¿Cómo estás buscando amiga? Yo soy muy buena amiga Y a ti te encantaría Porque nunca tendría Su amiga conmigo Tú tenías el tema maternal Sí, pero finalmente Sabes lo que pasa acá El fondo del contexto es Rodrigo Villegas Tiene que entrevistar a alguien Y ese alguien fue Yamila Raíz No te gustó nuestra conversación No, no, no Lo que pasa es que Sabes lo que pasa es que Acá la conversación De los amigos La amistad Finalmente Existe en todos En todos los trabajos En todos los estamentos Sociedad Lo mismo Acá lo que hay Es una conversación Y que va al hueso Le pregunta Veladamente Le pregunta por Pamela Díaz Y ella responde Dice ¿La tiene la gente así? No Ella está muy dolida Con lo que pasó con la familia Y de ahí empieza a hablar Entonces Finalmente Hablar de amistades Que hay acá Estamos hablando Un poco de tontería Ok Hagamos lo siguiente Tendrá razón Sergio Maravillu Si es todo Es que le preguntaron A Yamila Reina Si este conflicto O esta disilusión Tenía realmente que ver Con Pamela Díaz La respuesta de la Argentina Después de la pausa comercial Sé parte de la nueva versión Del festival gamer Más grande de Chile FestiGame Itaú 2024 Cuando el 15, 16 y 17 de noviembre En Parque Estadio Nacional Habrá música, juegos, deportes y torneos Así que asegura tus entradas En Passeline.com Y también lo puedes comprar En FestiGame.com Y puedes obtener un 20% de descuento Pagando con tu tarjeta de crédito Banco Itaú FestiGame Itaú 2024 Nuevos mundos para jugar Seguimos avanzando ¿Qué dijo Yamila Reina Cuando le preguntaron directamente Si se refería A que se había desilusionado De la gente en la televisión A lo que había pasado Con Pamela Díaz? A ver Estoy acostumbrada A los escándalos mediáticos Menos por un hombre Nunca en toda mi carrera He tenido ese tipo de escándalos No me gustó No me sentí cómoda La Pame es alguien A una de las personas Que yo más quiero en este medio A las que más respeto en este medio A la cual le agradezco mucho Porque me dio muchas manos Como yo también la he apoyado a ella En cada uno de sus proyectos Este... Y que por un simple idea De creer Algo que nunca pasó Y que nunca fue Haya desencadenado Todo este escándalo Que se ensució Y se manoseó Por personas Terceras personas Que ni siquiera Conocieron nada No saben nada No tienen ninguna información Y que solo inventaron Y desinformaron Haciéndome quedar a mí En un lugar Que no me corresponde Como dije Y lo voy a repetir Siempre Yo tengo mil defectos Pero hay una de las cosas Que de mi virtud más grande Son mis valores Y por algo tengo a mis amigas Del jardín de infantes Yo jamás me he involucrado Con las parejas de amigas Y jamás lo haría Hoy mi amistad se rompió Pero... Pero... Nunca le he faltado el respeto A otra mujer Yo no hago lo que no me gusta Que me haga Entonces Cuando se ponen en juego Tus valores A mí esas situaciones Me incomodan Yo no estoy acostumbrada Y no me gusta Que se me ensucie gratuitamente Entonces no lo viví Comodamente No lo viví bien Para nada Creo que las cosas pasan Como tienen que pasar Ella sabe que yo la quiero Que la respeto Yo se lo escribí Se lo dije Ella es testigo Ya lo tiene en su celular Y su decisión Lo tomó ella Yo no lo tomé El que nada hace Nada teme Y yo me quedo con eso Ahí estaban las declaraciones De Yamila Que de alguna manera dice No estoy acostumbrada A los escándalos mediáticos Nunca me he metido Con la pareja De una amiga O con el ex De una amiga Yo no hago eso Y no hago lo que a mí No me gusta Que me hagan Sí Y deja claro también Que ella quiere mucho A Pamela Que se lo dijo Que la decisión De alejarse No es de ella Es una decisión De Pamela Y ella respeta Y respeta los tiempos Me llama la atención Y lo estábamos conversando Un poco Esto de que Siento que en esta separación Yamila pone O en esta molestia Pone el foco En terceras personas Más que en ellas dos No entiendo bien Si esas terceras personas Es solamente la prensa Y el manejo Que se hizo De esta relación O se refiere A la prensa Y otras personas ¿Por qué habla De terceros Que manipularon La información A la realidad Y a la historia De Yamila Entonces Se puede entender Que tenga esta molestia Nosotros ya hemos contado La historia Por lo menos Yo he contado La historia Que me llega de ella La Dani ha contado La historia Que le llegó De Pamela Díaz Y me parece que Al final Ambas historias Son iguales Salvo que Yamila no tiene Un interés romántico Por Jan-Philippe Tretor Y efectivamente Faltó una conversación Que si la amistad Hubiera sido tan real Yo creo que esa conversación Sí se la debía Igual yo no creo Que ella dice Claro que los medios Finalmente como que Pero habla de terceros En una parte Por eso no me queda claro Si son los medios Claro No se se refiere A que la prensa Hablaba en el futuro Pero igualmente Ella se O sea la Pamela Le respondió por lo menos Habló en el programa Varias veces Y dijo que estaba claro Y que o sea Yo creo que en el fondo Evidentemente Aquí la que la cortó Fue la Pamela A Yamila Y no va a haber una vuelta Y esa espera Va a ser eterna Oye y normalicemos También que de repente La amistad Que se termina No significa que fue falsa No Puede sonar súper utilitario Pero sepan entenderlo Hay personas que tienen que estar En tu vida En determinados momentos Ay te dio pena Ah porque hiciste como un pochero Ya No porque de verdad Hay que normalizar Hay que pensar Que en un momento determinado Bajani Puedo hacer una pregunta Desde el fondo de mi corazón A Telma y Luis ¿Cuánto tiempo fueron amigas? Porque estamos hablando De como que Fueron amigas Desde Del prekinder Desde que la Camila llegó La Camila Desde que la Yamila Años Se me pega con este panel Ya Desde que la Yamila llegó a Chile Una de las primeras personas Que la acogió Y le presentó un montón de gente Fue la Pamela Si no Si una relación de años Y no una relación De que solamente se veían En los programas de televisión Sino que ya se juntaban A tomar alguna cosita Para los cumpleaños La Pamela Invitaba a la casa A los asados O sea para ti eran amigas de verdad Yo creo que Es que hay diferentes tipos de amigas No quiere decir que Tus amigas son de mentira O son de verdad Para mi las amigas de mentira No existen Hay amigas para el carrete Hay amigas para desahogarse Hay amigas Como los niveles de elección Hay niveles de amistad Así como hay niveles de hombres También en tu vida Ay como eso Ahí están los hombres Que tú querías tener Una relación estable Están los hombres Que te querías pelar ¿Pelar? ¿Qué es pelar? Garchar Ah ya para tu guayas pelar ¿Pelar la papa? ¿Será no que eso? No pelarse ¿Pelar? Mira te quería ir sacando las pieles Como las palas Así como pinzano Claro ¿Nunca había escuchado Me dirá pelarse? Mira y Remember no es pelarse Ah entonces yo me pelarse Dísela No te estáis pelando hija Bailar pegado no es pelar Remember no es pelarse Ya pero por lo que tú conoces Si tuvieron una relación cercana Yo creo que sí Que sí La pama es muy de invitar Para su casa Hacer asado De juntar De juntar a la gente Es verdad Y lo hace Lo hace afuera Y lo hace también Adentro de los realities Cuando la pama está Adentro de un reality Todo el mundo se da cuenta Cuando se va La echa de menos Porque ella genera Esa unión Como Vamos todos juntos Hacemos una fogata Oye mandemos pedir una carne Que me la descuenten a mí Hacemos un asado Cosas así Ella es como muy Uno se da cuenta Cuando la Pamela te corta Cuando era una mamá chica Ella iba a la casa Y todo Y de repente Pelea tú Chao Nunca más Nunca más te viste Después de que te veía Y a la casa Pero para entender Tú eras amiga de la Pamela Lo que pasa es que una época Sí Éramos Pero le hiciste algo Porque ella no se enoja Igual por tontera Pero es que no se enoja Por tontera Entonces le hiciste algo No es que Yo también me pasa Que ni siquiera me acuerdo ya Pero sí De verdad Yo creo que No sé por qué Pero algo nos distanció ¿Cachai? Pero cuando uno Cuando te distancia Es como Lo nos dais al tiro No es que le das tiras Pero la Pamela No es de decirte algo Tirarte la pachita O desbloquearte Es no querer Unirte al uno Yo soy igual No estoy Pero no deberías Bueno Depende mucho de la personalidad Uno Con los años Dice Por último Uno tiene La otra persona Tiene el derecho De saber por qué la cortaste Claro O sea Como de hablar Yo necesito la conversación Claro Eso es más desgastante Uno siempre sabe Lo que hizo O lo que no hizo mal Pero más allá de saber A mí me pasa Y lo dice la Julia Tiene que ver con las personalidades Todos somos únicos Y todas esas cuestiones Pero en el fondo Si yo me peleo con alguien Yo por ejemplo A mí me dolería mucho Que alguien de un día Para otro me deje hablar Yo soy de las personas Que necesito la conversación Leo Y si alguien me deja de hablar Yo busco 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 Porque a lo mejor Yo puedo intuir Porque me dejo de hablar Pero tal vez En esa conversación Podemos crecer Podemos entender A lo mejor la otra persona Está equivocada Entonces Claro Esa personalidad No es tan compatible A buen entendedor Pocas palabras Y además que mira Pero que generalmente Generalmente hay amistades Que son superficiales Y eso es un hecho Uno de repente encuentra Dos ¿Cuántos amigos tenés tú? En mi vida Yo puedo decir Que tengo seis Siete ¿Cachai? Y el resto Harta gente que uno quiere Kaminsky y Carla Están en esa Pero uno puede estar Con gente Pero que te encontré Con un amigo Lo llamáis Después de quince años Y estés con él Y lo sentís Como hubieses estado Siempre con él Esa es una amistad De verdad El resto Son cosas Son situaciones Son gente Que uno le cae bien A usted me cae el fútbol bien Puedo compartir Puedo tomar un trago Y ir a comer Y estar más cercano Durante dos meses Y después uno va Y está ahí en otra Y eso pasa Pero eso pasa En todas partes Pero esos son buenos conocidos Claro Sí, pero es que Es que es menopo La amistad Para mí es como Superficial Pero Superficial Pero O sea Hay amistades superficiales Existen mucho Y eso es buena onda No es amigo Y es como buena onda Es buena onda Porque también uno necesita Conocer mucho más a la persona Y a veces los tiempos No se da Para que conozcan más a la persona Solamente en situaciones Como esta Por ejemplo Es que la amistad Es como el amor De pareja O tú te enamorás De la persona O no Y eso pasa O sea Uno tiene Los amigos de verdad Que son los amigos Para mí no existe Amigos de verdad Amigos de mentira Por ejemplo La daña es una persona Que tiene harta gente Como que conoce harta gente Ejemplos Así como Yo Nada A mí no me suena el teléfono Te lo juro por Dios A mí me suena el teléfono De mi papá Mi mamá Mi hermano Punto Final Mis hijos No tengo más Pero no tenés ninguno No tuve En algún momento Te juro por eso Que en algún momento No En algún momento De mi vida Yo tenía amigos Pero me costaba Era No, nunca No era fácil ¿Cachai? No era como que Porque te entregáis mucho Y después Ay, salís dolido Entonces Prefiero como Me cachai Entonces Yo creo que Hay personas que son más fuertes Y tienen la capacidad De relacionarse con muchas personas Sin que te impacte Como emocionalmente ¿Cachai? Es que lo tenía en silencio Por eso no te suena Claro Estoy llamando Y no te suena Para que te suene el teléfono Alguna vez Pero lo tenía en silencio Ay, qué lindo Lindo Yo me fui a Mirato Árabe Me acuerdo hace unos años atrás Y había un día Íbamos a pasar un 17 de septiembre Y yo ya me había cambiado Me había cambiado recién de casa Y toda la cuestión Y de repente llega Jorge Y me dice ¿De dónde sacaste Todo esto? ¿Qué ha sido? Estaban parando Cobrando entrar La puerta Me metí Me metí un grupo De chilenos En Abu Dhabi Y me fui Porque hacía un punto de casa Entonces yo Me cayeron bien Varios Pero te estoy hablando No sé Como unas 50 parejas Y eran todos Le dije Oye Hagamos 18 en mi casa Yo lo despido No sé qué Y sazá Cuantío Porque los veo a todos Con hueca Haciendo empanaje Con una amiga Te digo Uno al final Tiene que pasarlo bien Y las personas Que pasan por tu día Tienen que dejar Cosas bonitas Las que te decepcionan Vas a aprender Cosas también Pero no hay que juzgar A la gente Y ponerle etiqueta De tú no soy mi amigo Porque cuando tú Pones esa etiqueta De tú no soy mi amigo Quizás te pierdas A una persona Muy especial Ahí está Ni Pablo Coelho Llegó a tantos Para que ustedes sepan Vamos a seguir avanzando Y les voy a contar Que Karen Togenbiler Alzó la voz Con respecto a quién Te contamos Después de esta pausa Comercial Bueno, mi juicio Entrevista con los colegas De La Tercera Karen Togenbiler Habla un poquito De todo este proceso Que está viviendo Habla de su relación Con las redes sociales Por ejemplo ¿Les interesa esa parte? Sí No No Bueno, si la niña No nos interesa A mí sí Ya, ya, ya Habla de este cambio De era Que entrega Mega Con Karen Togenbiler Como figura principal Vamos con dos temas Y habla de Cómo se toma Las críticas Que Algunos medios De comunicación Y que algunas personas Hicieron por su nombramiento En línea Asociado a su relación De pareja ¿Qué tema les interesa más? Ese El de la relación De pareja con Meo Pero pensemos Del principio Al final ¿Cuál es el principio? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Mejor Vámonos directo A la web Que estáis puros Rellenando No estoy rellenando Estoy haciendo algo más lúdico ¿Quién estudió Toda la mañana Su tema Y ustedes Es verdad Es verdad Si en la mañana Andaba cortándose el pelo Que te queda muy bien No me gusta Ya no importa Voy a partir por La relación con Marco Enrique O Minami Porque justamente Le preguntan por Todas las críticas Y cómo se toma Ella un poco Que el rol de la mujer Pasa a un segundo plano Versus Cuando se casa Cuando está el marido Casi que la única Cabeza pensante Es la del hombre En la casa Ella dice Atención Me parece que Es muy injusto Yo tengo una carrera De 30 años Y siempre De mucha cercanía Con el público Y siempre me he mantenido Independiente En mi carrera Soy mamá Soy periodista Soy mujer No puede ser Que en Chile A uno Se le juzgue Por lo que supuestamente Dice O dijo O hizo El marido Pero eso no es todo Continúa No es posible Que en Chile Uno se case Y pierdas tu identidad O pases a ser La extensión De tu marido Yo creo que esta Es una linda pelea Que hay que dar No solamente por mi ahora Sino que por las futuras animadoras O las niñas Que sueñan con subirse A la Quinta Vergara Para que en una entrevista No les pregunten Qué piensan del marido Ojo ahí Es una situación Que parece como de 1900 No sé No sé ni qué año decir 1940 No sé Que te hicieran una pregunta así O ver comentarios así Yo creo que son De otro siglo Ojo porque Karen No solamente pone el foco En las críticas Sino que incluso pone el foco En que a los medios de comunicación Todavía nos llame la atención Este tipo de críticas Y continúa No escucho a Mauro muy bien Así que si me dijiste Que me callara Discutamos eso Discutamos ese punto interesante El tema de cómo La extensión O sea ser una extensión Del hombre En este país Fíjate con las palabras De la Karen Claro Son palabras súper Que debiese ser así ¿Cachai? Como que debiese Que uno no sea La extensión del marido Bueno Pongamos Situación La Karen es Mujer de Meo De Marco Enrique Omenami O sea de un personaje Súper potente Políticamente Evidentemente Ella tiene Su carrera propia Eso yo No estoy diciendo lo contrario Para nada O sea Admirable Pero lamentablemente Lo que pasa Y en los hechos En la realidad Es que si Se le ha cuestionado Por lo que es Su marido Por lo que es su marido Y eso es algo que Lamentablemente Como bien dice ella Es así Hay que luchar Porque cambie De todas maneras Pero ella le tocó En el caso de la Karen Yo lo encuentro Meio justo En que sentido En que la Karen Era figura principal De la televisión chilena Antes de Meo No es que se convirtió Cuando se casó Y que tampoco Tendría nada de malo O sea se conocieron Cuando él era cineasta De la vida Es una lotería Básicamente Cuando era otro El rol de Meo Cineasta Cineasta Ya igual No me toques A Marco Enrique Es como la carrera A la cineasta Que a Marco Enrique También Te gusta Yo encuentro Ahora con Que está un poquito Más grande No tanto Pero cuando estaba Más joven Yo lo amaba Estaba enamorada ¿En serio? Yo lo amaba Así iba muy bien A Marco Enrique Bueno cuando Tengo un morenazo Estuve cuando tenía El pelo negro Así como ese Y te hablabas Y yo no entendía Y yo hacía Con todo respeto A la carencita Claramente Si quiere faltar respeto Pero Él Es como Mi tipo De hombre Como mi protagonista Pero si no se parece En nada al mago No No se parece Ni al mago Ni a Luis Mateucci Ninguno Bueno porque estoy Siendo mi prototón Y están como Con carita de árabe Así bien moreno Ustedes son como Pedatón de campo ¿Cómo pedatón de campo? ¿Todas las micros ¿Les sirven? No Pedatón de campo No hay No hay No hay No hay No hay Es verdad Nos convertimos No pero mira Volviendo al tema Yo creo que Claro Es injusto Porque Karen Ya era animadora Del bono día Ya había hecho Todo lo que tenía que hacer Era una figura Número uno Era una figura Consolidada Que además Cuando meo En una de todas las veces Que ha tenido la ansiedad Por ser candidato presidencial Que han sido demasiadas Pero bueno En una de esas Ella incluso llega a Como trabajaba en el canal público Se resta Se resta Se congela No goce de sueldo Para poder Acompañar a su marido Y que no se mezclara Con su trabajo Entonces cuando hay una mujer Que ha sacrificado tanto Hoy día unirla Y mezclar todo Cuando ella misma Se salió Y dejó recibir el sueldo Dejó absolutamente todo Por las ansias del marido De conseguir ser presidente Me parece que es injusto para ella Yo Estoy totalmente de acuerdo contigo No podría discutirte nada E incluso Si Karen No tuviera una carrera De 30 años Por algo hoy día Está en el escenario Que va a estar Por algo hoy día Es animadora Un matinal exitoso Por algo hoy día Va a ser la animadora Del festival de Viña del Mar Entonces incluso Restándole sus 30 años De carrera A mi me sigue pareciendo Súper injusto Que las entrevistas O las noticias Se enfoquen más bien En el pensamiento político De su marido Y no en lo que ella hizo Poco, mucho Independiente de eso Sergio Para estar donde está hoy día Seguir lo que pasa Es que Lamentablemente Hay un fenómeno Que no haya pasado No sé si la historia Del espectáculo Donde las mujeres Se han arrastrado Por un marido En una noticia O sea Estaba hablando Toca Tomisich Ahora Titi Ago Pero hablábamos recién Y ahora La arrastran gratis A Karen Dogenweiler Vinculándolo A Vinculándole Perdón A algo Que es inherente A su personaje Karen Dogenweiler Estuvo Marco Enrique Fue candidato a presidente Ha sido Y capaz que sea de nuevo Dos o tres veces Y las dos o tres veces Que Marco Enrique Presentó a su candidatura Inmediatamente Ella se automarginó Del canal de TVN Ella dejó de reducir Su sueldo Las tres veces Y de hecho No puede Porque encuentra Que era No se puede hacer algo Cuando está sobre todo En el canal público Acá en esta pasada No está en un canal público Acá en esta pasada No tiene nada que ver Que ella sea animadora Y su marido Ha tenido vínculos Con Maduro O con Fernández Que se yo Más allá de que Familiarmente se conocían ¿Cómo nos puede saber ella De que Fernández Era un tipo Que estaba involucrado En abusos sexuales O sea No podemos No con Fernández Sí Pero tiene mucho que ver Fernández Ahí se destapa Y hablan del nombre de ella Y lo hablan Sin información fidedigna Por eso hay que tener cuidado Las personas que emiten juicios Sin tener la certeza Involucrando a una animadora Como Karen En bailar Tienen que tener cuidado Igual hay que ser Super cuidadosos Ya pero Sergio pregunta Pero esta noticia Lo que estamos dando Y todo que Karen Se Golpea la mesa Golpea la mesa No Dice su verdad Si tampoco Claro Es su vida Ella dice Yo soy buena Y no tengo nada que ver Es una verdad Lo que ella está diciendo Pero más allá de eso Te muestra que Porque nosotros Estamos hablando del tema ¿Por qué? Porque este país Finalmente No ha cambiado Mucho Porque cuando le preguntan Por Marco Enrique ¿Y por qué le hacen esa pregunta? Porque a la Karen Tú le podrías Ver otra Otra Punto negro En una entrevista Porque la entrevista Finalmente Que busca El morbo Entonces hay que preguntarle ¿Qué pasa con El tema de Marco? Que es como lo único Que finalmente A ella La podéis Manchar con algo No Siquiera manchándola Igual hay que preguntárselo No sea un buen periodista Tiene que preguntarle por ello Si esta es la noticia De toda la entrevista Por eso te digo No es que nosotros Pensemos eso Es que hay un medio Que Que se mete ahí Vamos con contexto Porque esta pregunta Y yo creo que es más allá De eso La pregunta Igual es importante Yo entiendo lo que tú Hay Porque recordemos Que en algún minuto Se especuló Que el anuncio La oficialización De Karen Dogenweiler Se atrasó justamente Por estas noticias Incluso Algunos medios Como para tener ahí El click Hablaban de que estaba En tela de juicio Que Karen Dogenweiler Fuera o no La animadora Lo cierto es que Karen En esta misma entrevista Se refiere al tema De las fechas Y ella es súper enfática Y súper clara Y ella dice Chiquillos Nosotros hemos seguido Un cronograma A la perfección Aquí en ningún momento Se atrasó Mi fecha de anuncio Y yo ahí me acordé Inmediato Cuando la misma Daniela Nos dijo Oye yo hablé con la Karen Y la Karen está Se va de vacaciones La fecha cuando vuelva Y esa fecha se cumplió Ellos tienen un cronograma Entonces En el fondo Le preguntan esto Karen hace sus críticas Que me parece súper certera No solamente a la pregunta Que hay que hacerla Más allá de que sea Prisplicadamente importante Pero también aquí Dejan claro Que el cronograma Media hora Ni una hora Ni un día Se ha cumplido Es más dice Después de esto Lo que viene es el anuncio Del animador Y después tenemos El anuncio De la parrilla de artistas Entonces En base a eso Es que le consultan Porque en algún momento Se puso en tele de juicio Si le iban a poner o no En tele de juicio mediáticamente Porque el canal Nunca dudó En que Karen era el animador Bueno Vamos a seguir hablando Respecto a este tema Hay mucho más que debatir Pero después De esta tarde Con el señor Seguimos Está avanzando Y mira esta imagen Daniel Aránguiz Especialmente para ti Así era Marco Enrique Es la época Que te gustaron Pero ahí era adolescencia No, ayer era chico No, ayer era chico Nos había gustado Un poquito más Unos cinco años Más que eso No, mamá Elijo todos los días De mi vida No enojarme Te falta estrellita Hoy día Ellos reconocen que tenía Priaprismo ¿Ah? Eh... Marco Enrique ¿Qué cosa? Yo tenía Priaprismo ¿Qué es eso? Pero tú andas Siempre con... Ya, 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 ya. Pero por qué, Dios mío. ¿Qué es privatismo? Lo que te produce la araña del trigo cuando te pica, cuando te muerde. Ay, más rebusca la explicación. Bueno, averigüe las causas de la araña del trigo. No te puedo explicar en el entorno de lo que es. Claro, que no sé cómo decirlo de una manera... ¿Pero no lo pueden decir políticamente correcto? En una erección prolongada, como si... Esa es una explicación por la araña del trigo. ¿Cómo podríamos hacer que diera esa enfermedad contra tu...? Araña del trigo, hija. ¿Dónde consigo una araña del trigo? No, para que ya perfermarse. El que sepa dónde vender araña del trigo, para que ya perfermarse de eso. ¿El dolor qué debe ser eso? Ya, pero ¿por qué estamos hablando de esto? No somos hombres nosotras. ¿Qué vamos a ver nosotras? ¿Qué vamos a ver nosotras del dolor que debe ser? Yo lo digo en las aves, pero sí. Ya, bueno, claramente usted no lo tiene. Habló Karen Token Baila en esta entrevista. Por favor, sácame de acá. Ah, ya, mira, voy a continuar. Ya, ya. Dice, yo he mantenido mi carrera y ha sido a base de mucho esfuerzo. Yo estudié periodismo, llegué a hacer mi práctica el año 91. He estado en el departamento de prensa, en programas de entretención. He hecho estelares, docus como mamá a los 15. Baila en TVN. Tengo una cantidad de programas matinales. Mi carrera es mía, la he hecho yo. La he construido yo, con mucho esfuerzo, con dedicación, con compromiso, con convicción. Y eso es lo que vale para mí. Eso es lo que vale. Sabéis que yo encuentro que esta entrevista de Karen, voy a subirme a todo aplauso. Estás súper empoderada. Debería estar dentro de las mejores entrevistas que ha entregado una animadora en televisión. Porque es el mensaje que tiene que, ya yo no se da cuenta, le llegó Viña en el momento que tenía que llegar. Porque estos son los mensajes que necesitamos. Y muy breve, justamente ella dice, de ninguna manera se han cambiado las fechas. Lo que les he adelantado un poco antes, absolutamente falso. Y hemos seguido todo el cronograma hecho con anticipación. O sea, no existió eso de ninguna manera. ¡Atención! Ahora, viene la oficialización del animador. ¡No! ¡Ah! Después habrá anuncio de parrilla, humoristas de nuestro... ...y la verdad, y la verdad... ...y la verdad, y la verdad, y la verdad, y la verdad, y la verdad. Y la verdad, y la verdad, y la verdad... ...y la verdad, y la verdad, y la verdad, y la verdad... ...y la verdad, y la verdad, y la verdad... Es el tema... ...dannih, acuérdate. ¿Es la verdad. Es que se está en el dueño, o no? O ya, ya sí. La Dani es la única que sabe. Yo creo que la Karen está con una confianza... ...a sus espaldas. Bueno, pero en todo caso, el animador me lo quiero muchísimo. Y le mando un besito grande, estoy muy feliz que sea él. mañana martes a las 18 con 30 minutos con más de nuestro programa sígueme y se es la foto que quería esta es la foto que le gustaba y no se le entendía absolutamente nada